¡Qué cruel! ¿Por qué no te compraste una gorra? No, me compré un gorro de Navidad. ¡Escima copiándose de Papá Noel! ¡No conoce límites tu maldad! No, ya tendrías que saberlo. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo estás? Gente, Kira estaba malita. Así que... Deja de hacer la maleación. Y empiezo a hacer la ductilidad. ¡Curación! ¡Bien, me curé! ¡Hola, gente! ¡Ey, ya me están llamando copiotas en mi chat, Rango! ¿Qué hiciste? Mi juego ha hecho una cosa rara, pero creo que ahora está bien. Así que todo guay. Es una cosa muy extraña durante un momento. Pero bueno. Vale, entonces. ¿Habían actualizado esto, no? Sí, te paso el esto para que vengas al lobby. Vale. Que hay cositas. No he jugado desde que lo actualizaron, así que no tengo ni idea de las cosas nuevas. A mí me parece que no he jugado en dos actualizaciones que ha habido. Así que... Vale. Voy a hacer para poder... Para esto... Y que no vean cómo se entra, porque si no habría problemas. Y luego recordadme volver a entrar, gente. Que ya sabéis lo que pasa. De todas maneras, si le das a pegar desde el portapapeles, no necesita... No te lo muestra. Pues no sé. ¿Dónde lo has puesto? Lo puse en el Discord. Estoy mirando el Discord y no lo veo. A ver, ¿dónde lo puse? Sí. Ah, vale, vale. Ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo. Discord es complicated. Vale. Esto ahora era... ¿Menú? Sí. Multijugador. Y sala privada. Sala privada. Introduce el código. No, con control V no se puede. No, pero en el botoncito que pone pegar desde... ¿Ah? ¡Eh! ¡Ay, tienes un gorrito de Navidad! ¿Quién? Tú. ¡Yo no lo veo! ¿Me ves el mío? Espera, espera. A ver que me silencio de Discord. Sí, lo veo que... Ah, sí. Listo. Vale. Yo no veo el tuyo. Bueno, espera. Vamos a cambiarnos a juegos que estamos en lobby. Mejor. ¡Yo no tengo gorrito! No veo tú. Ah, espera. Tú, tú de persona. Sí, pensaba que decías el iconito. Tienes un gorrito del forrangu. Yo tengo muchos gorros de muchos tipos. Cada cual más erótico que el anterior. Ahí... Ahí está. ¿Quién es un fantasma de la Navidad presente? No sé, deja que le pregunte. ¿Quién es un fantasma de la Navidad presente? ¿Quién es un fantasma de la Navidad presente? Ah, pues se había quedado en el aire flotando. Mira, 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 mira cuántos Swag tengo al andar. Mira, mira. Aquí tengo Swag. Somos el Team Swag. El Team Swag swagea de nuevo. Oye, aquí no tenían que venir dos señores más, que a mí me suena. Sí, pero un señor le explotó el disco duro y el otro no tengo ni idea. Así quedó. Efe, hemos perdido a Heavy para siempre. Hola, gente. Menos mal que Kofi está al otro lado de esta puerta. Kofi, 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 no te lo vas a creer. Tienes un como en la cabeza, dos puntos sube. Sí, bueno, es un flan. Y Pazos solo liándole en el campamento. Tengo ganas de ver lo que habrá hecho Pazos sin mí. Qué bien se lo pasan. Competición de canasta. Quien meta primero puede matar a Heavy. ¿Cómo? Yo no quiero matar a Heavy. ¡Gané! ¡Ja! ¡Ah! ¡Oh, pero sí! ¡No! ¡Holi bonito! Me gusta que deje. Y sí, ¿podré de alguna forma colarla dos veces? ¡Uy! A ver ¿Tienes un estilazo para lanzar el balón? No Me gustaría verlo desde tu lado Me preguntan ¿El esqueleto del suelo es heavy? Sí, lo matamos No ¿Qué pasó? Acaba de chocar mi pelota en tu pelota Yo me quedo detrás para recogerlo Como en el tenis Soy el mejor baloncestista Bien Me contó doble Cuántas veces te conoces que pueda Que pueda hacer dobles Mía Casi Tenemos un regalo Ah, no se pueden agarrar Ah, se puede Yo quiero Sí, 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 mira A ver si lo consigo Uy, casi Este juego no va de fantasmas Uy, esto sí que es un casi Es verdad, ya no hay fantasmas, gente Es toda una prank Esto es Joder Se lanza como un shuriken Nooo Vale, vale Creo que lo tengo Creo que lo tengo Hola, bonitos ¿Eh? Ay Se va lejos No, no lo tenía Pero ahora sí, ahora sí, ahora sí Está la buena, está la buena No, venga ya Ahora, ahora lo tengo Ahora lo tengo Ahora lo tengo Yo sí que lo tengo Bien, bien, bien No hay nada Soy el mejor que habrá jamás Soy el héroe del stream Regaladme sus Qué fuerte Rango tramposo ¿Cómo que tramposo? Sí, eso no vale Si me ganas es trampa Dices de lejos además Además, soy tan bueno Que voy a encestar esto en la canasta Van a casar los fantasmas de Scrooge Es verdad ¿Qué pasó? Que vamos a casar a los fantasmas de Scrooge Porque estamos en Navidad Y así él seguirá siendo malvado Bien Sí, bien Siempre odia al pequeño Timmy Thank you Hostia, de qué forma se te ha crujido la espalda para hacer esto Tengo tres espaldas de repuesto No te preocupes por mí Pues nos ha abandonado la mitad del equipo Yo creo que quieren que nos muramos Sí, sí, sí Igual como siempre morían de primeros Han dicho, pues pa' qué Ya pa' qué, ¿no? ¿Dónde sacaste la nieve? Ah, aquí en el suelo ¿Aparece sola o...? Eh, no sé Creo que estábando en tres Toma, bolazo Eh, aquí hay otro Uy, ¿y ese juego? Heavy viene enseguida ¿Ese juego de qué? ¿Es golf o...? Meterlo en el agujerito Ah, los papelitos Yo soy el azul Yo también Bueno, no Bueno, no, soy rojo ¿Cómo que tú también eres el azul? Es que no hay amarillo Ah Estaba aquí en la cerca Usó sus poderes mentales Para evitar que yo me tiese Eh, no vale pisar el agujerito ¡Ragüe esa trampa! ¡Qué! ¡Qué! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Pues sabes qué te digo? ¿Qué? ¡Uy! ¡Qué cojones! ¡Ha rebotado dentro! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bien! ¡Metí los tres! ¡No! Ok, Jester Kofi parece que también vienen en un momento Estoy decepcionando a mis fans ¡Bien! Te falta uno ¡Te falta uno! ¿Cómo, cómo, cómo? Que te falta uno. ¿Dónde está? Lo recogí y lo tiré para la porra. No sé. ¡Qué tramposa! ¡Ah, míralo aquí! ¡Qué tramposa! Intentando impedirme jugar. Creo que no se juega así. No lo estaba pisando. Dijiste que la norma era no pisarlo. Dijiste que una de las normas era no pisar. Te voy a ver los ojos por dentro. ¿Cómo te atreves? Anda, hay cajas ahí arriba. Mira, ahora se ve mejor Eustaquio. Ah, pero ahora está de pie. Antes también estaba de pie. Sí. Claro, como está más iluminado, se ve mejor. ¿Una sombra se ve mejor en el iluminar? Sí. Bueno, en ciento. No en sexto. Sí, ha entrado Kofi. Ahora supongo que entrará en la sala. Vale. ¿Cómo se ve que no deje de subir y bajar? ¿Es divertido? ¿Lo hacemos cuando venga? ¿El qué? Esto. ¿Es divertido? ¿Y así? ¿Y cuando venga estemos haciendo así? Vale. Y sea muy confuso. Me parece bien. ¡Arre caballito! Chococlac, chococlac, chococlac. Qué pena que haya que jugar al juego. Y no podemos seguir así para siempre. Es que tenemos que casar fantasmas para no aburrirnos del verdadero juego. Exacto. Mira cómo va. Gracias, Maniwe. Maniwe, sí. No viene. No aprecia nuestra danza de la Kofi. Nuestra danza de la Kofi. Así no se puede tener espíritu navideño. Y ya estamos todos que solo falta él. Ojo, no vas a preguntar por Heavy y yo decirte, mira, está aquí muerto. Y tú reírte. Se me ha muerto el chico. No, ya está. Me voy a una esquina. Es que yo también estaba dando por hecho. Que será genial. Ah, vale. Vale, guay. Entonces es un hecho, no es un chiste. Me gusta. Exacto. Está medio... Ah, por la nieve. Claro. No se ve totalmente el tema. ¿Me intentabas encestar una cosa de estas? No. ¿Dónde está? ¿Dónde lo mandé? ¿Eres un agujero negro? Más de uno tengo. Toma. Te atravesé. ¿Cómo? O sea, se deberían poder coger y abrir los regalos. Además, soy inmune. Me rebota y en tu pulo explota. Ah, por cierto. Hay objetos ahora nuevos. En plan... ¿Te acuerdas de...? Bueno, no sé si tú estabas cuando el muñeco vudú. Ah, muñeco vudú. No caigo. Me suena que existía, pero creo que no lo usamos. Pues había uno. Pero era así un poquitito cutre, que simplemente fastidiaba un poquito a los fantasmas. Acerco la cara y se me sienta en ella. Ahora es cuando desmuteo el fuego y empieza a oír gente. Hola. Hola. Rápido, Tiara, la danza. La danza. Soy el último. Sí, eres el último. No, mira, Heavy ya está aquí. ¿Cómo? Sí, ya está Heavy. Flotó en el ordenador y quedó... Mira, ha habido un accidente. Heavy. Se ha quedado con Karen. What? Estamos aquí haciendo un funeral. Poniéndole... Tiene ahora un halo. Ahora es un angelito. Espera, ¿he visto un gorrito navideño? ¿Lleváis gorritos? Sí. ¿Llevo yo un gorrito navideño? Sí. Sí. Y hemos estado jugando a juegos festivos. Sí. Ahí por aquí. Si ya es un aro, el juego consiste en lanzar aro. ¡Mala de nieve! Entiendo. ¿Qué? Y ahora yo hemos conseguido encestar el aro aquí, así que tú verás. Exacto. Lo hemos conseguido los dos. Dejadme solo. Dejadme solo. ¿Dónde están los aros? ¿Dónde están? Que los estuve tirando por ahí. A ver, que tengo que recordar los controles de estos. ¿La E? Sí. Toma, te dejo esto ahí. Y lanzar aro. Yo lo conseguí agachándome. Lanzé. ¿Me he subido? Vale. No debería subirme. Casi. Es muy gracioso mirar la cara del personaje cuando va a lanzar. Es como que tiene algún problema macular. Y entonces solo ve con el rabillo del ojo. Y tiene que lanzar así como mirando para otro lado. Hebe está reinstalando, parece. Que le explotó todo el mundo. Le quedan unos ocho minuticos. Pobrecito. Reinstalando la vida. Yo tenía actualización del juego. Sin instalar. Sí, pusieron lo que estaba contando Rangu. Pusieron... Bueno, Kofi sí estaba cuando el muñeco voodoo, ¿verdad? Chicos, ¿esto es un especial navideño? No. Bueno, si quieres... Entonces no. O sí, sí, sí que es el especial navideño. Ah, vale. La tradicional... El tradicional arrastre de la cara. Por la pared. Todas estas cosas. Pues es que me acaba de decir uno que acaba de ver mi especial de 12 horas. Y en plan, yo nunca he hecho un especial de 12 horas. Y es verdad, sí que lo hice. Eso es lo que se había borrado de mi mente por el sufrimiento. ¿Quién ha acertado ese aro? ¿Ha sido tú o yo? Yo no fui, así que... Rangu, ya llevas dos. No vale, déjalo para los demás. Pues si es especial de Navidad podemos morir y no es canon, ¿no? Es verdad. Eh... Revivimos como fantasmas de la Navidad y tenemos que luchar contra el capitalismo. ¡Por Dios! La noticia esta de... El creador del juego del calamar dice que es una crítica al capitalismo, pero en realidad es una crítica al comunismo. ¿Cómo? Sí, sí, uno que lo vio y dijo, no, no, yo creo que esto es una crítica a otra cosa, totalmente distinta. Y me hace mucha gracia. Si lo sabré yo más que el autor. Es una crítica a los pulpos azules. Soy... Ahora mismo soy el héroe del baloncesto y el héroe de los aros. El haro, eh. Todavía puedo no quedar última. Me ha ignorado gente. ¡No! Perdón, es que estoy compitiendo y cuando estoy compitiendo soy muy competitiva. Bueno, ahora dejadme un poco de intimidad, ¿vale? Vale. ¡Ah! ¡Pero eso ya he entrado! ¡Ah! ¡Venga, ya viene en el centro! ¡Toma! ¡Bien! Soy la no perdedora. Soy la no perdedora. Sí, me ha gustado eso. No, porque Rangu es el ganador. Yo me conformo con no ser la última. Claro. ¡No! Espera, eso me convierte... Ah, no, espera. Eso convierte a Heavy. Bueno, tú todavía no has encestado. A Heavy le da tiempo a venir. Yo sigo diciendo que este del lado, el que no está en el centro, creo que ha sido mío. No estoy seguro. Ah, bueno. ¿Alguien más lanzó a la vez? Vamos a pedir foto Fini, si quieres. ¿Estas son fotos que hiciste tú, Kiera, o son fotos random? Creo que cada una le salen distintas. De su última partida. Pero son reales, son de partidas anteriores. Vale, vale. A mí es que no me sale nada muy interesante. Aquí, en esta, me sale la parte de atrás de la caravana como volviendo. Esta es una puerta en diagonal. Esta es una lámpara. Esta es una sombra en un suelo de madera que ni siquiera se ve nada. Aquí está la mesa roja y aquí una lavadora. Rangu, es súper gracioso porque yo no sabía que las fotos no eran compartidas. Y la vez que jugamos con Kaki, que él te sacó una foto a la cabeza y dijo, ¡Ah, mira, esta es tu cara! Yo, en ese hueco, tenía una calavera. Entonces era... Yo no entendía nada. Yo no veía una mierda y dije, bueno, pues les doy la razón como a los locos y ya está. Pero esto tiene más sentido. Él tenía tu cara de verdad. Y como yo tenía una calavera, pensaba que se refería. Es irónico que en el juego de fantasmas está muerto el pobre Heavy. ¿Por qué? Es el karma por lo del día de Pico Park. Es verdad. Oye, así no vale. ¿Cómo que no vale? ¡Cómbale que sí vale! Pues hoy he ido a... Hoy he ido a renovar el DNI y me he quedado loco porque es súper diferente a como era antes. ¿Ah, sí? Sí, es como blanquito y tiene un diseño completamente distinto. Y los números más grandes que se agradecen, pero... ¿Tienes en el mismo país que la última vez que lo renovaste? Sí, sí, creo. Vale, entonces sí es curioso. Bueno, a ver, siempre que lo renovas es ligeramente diferente, pero esta vez ha sido muy diferente. ¿A vosotros cuándo os toca renovar? Decidme los últimos dígitos de... Yo renové este año, creo. O el año pasado, no sé. ¿Y no te dieron el nuevo blanco? Puede, pero no sé, soy muy despistada. No me... Tampoco. Es que ahora tiene... ¿No tienes DNI? No, tengo... Debo de tener algún ID o algo, ¿no? Kofi, Kofi, necesitas ahora mismo encontrar tu DNI y ver su fecha de caducidad, porque es muy probable que lo tengas caducadísimo. Le preguntaré, le preguntaré al instructor o a Limón a ver si sabe algo. Bien, dos. He reganado. Si tienes algún recuerdo de que te metían el dedo en tinta de niño, es de eso. ¿Uy? ¿Por qué metiste la linterna aquí del otro rato? Tengo una mano de agua ahora el plástico que hace que se te emborrana un poco la cara. No sé, me siento como con cataratas al mirarlo. Es verdad. ¿En qué dificultad vamos a jugar, chicos? Decíais que pasaban más cosas en normal y difícil que en fácil, ¿no? Sí. Pues vamos a empezar en normal, si es o... Vale. O si queréis que muera difícil. Yo estoy a nivel 3 y Kofi a nivel 9. Soy el perdedor de los niveles. La última vez jugamos un hand difícil, ¿no? No, jugamos en intermedia, me parece. ¿Por qué hay una pelota de golf flotando aquí? ¿Verdad? No es de golf, es una bola de nieve. Cógela y lanzas a la kiara. ¿Pero por qué están flotando? ¿Y por qué a mí? ¡Ay! ¡Ay, que hay copitos de nieve cuando se rompe! ¡Qué mono! Flotan un ratito incluso. Creo que ya hemos roto todas las bolas de nieve que traía esto. Me gusta el árbol de metal, pero ¿cómo salimos ahora de aquí? Esa es la puerta, ¿no? Es verdad. No fue un buen sitio para ponerlo. Ya sabemos cómo vamos a morir. Ay, estas cosas me encantan, están muy ricas. ¿Las qué? Esto. Ah, ¿los bastones de caramelo? Sí. A mí me empalagan mucho. Oh. A mí, ¿sabéis qué me gusta de Navidad? Los orejones. ¿Come oreja? Sí, pero aparte, los orejones, que son albaricoques secados al sol sin el hueso. Entonces se queda como planito. Están muy ricos. Son dulces, pero están ricos. Las pasas no me gustan tanto. Las nueces y tal me encantan. ¿Qué más cosas se comen en Navidad? La mayoría de torrones son muy dulces, pero el de praline de chocolate negro me gusta. ¿Vosotros qué os gusta, gente del chat? Pensaba que no os ibas a preguntar a nosotros, pero ya veo que... No, yo os estaba preguntando más o menos, pero como vi que pasabais de mí... ¿Por qué no? Estábamos esperando que terminaras de hablar para no pisarte. Ah, claro. Porque somos buenas personas y te queremos. Claro, claro. A mí me gustan las cosas estas blancas, que no les gustan a nadie. ¿Las cosas...? ¿Qué? Los... Ah, que son como... Piñones. Sí. Sí, sí. Ah, no es tan mal. Dicen aquí mazapán. El mazapán se me hace bollón en la boca. Uh, a mí no me gusta nada. El polvorón también, pero a veces me como uno. A mí el mazapán es que me da rabia, porque hacen cosas tan bonitas de mazapán, pero sabe tan mal, pero son tan bonitas que me las quiero comer y luego sabe mal, pero... Sí, sí, sí. Uh, ¿sabéis que encontré una receta súper vieja escrita por mí, pero que yo no recordaba de pan de curry? ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. Desde que se... Que se hace la masa también con un poco de curry, pero luego le metes curry hecho adentro y entonces lo rebazas y lo fríes. Qué guay. Ostras. Tengo ganas de hacerlo ahora. Creo que le he pillado el truco a la canasta, ¿eh? Yo llevo 20 minutos haciendo el mismo lanzamiento. Que todavía no ha entrado. Uy. ¿Qué son los nuevas? Ese era el bueno, ese era el bueno, lo sé. ¿Qué acaba de pasar? Me lo has interceptado. Ay, ¿lo podrá agarrar delante? No me gusta mucho de Navidad. Ah, mira, Taki. Tú tienes, ya hablando de comer. El salmón envuelto en hojaldre con algunas... son algunos frutos, no me acuerdo cuáles. Sé que tiene pasas, tiene mango, tiene cosas. Y está muy rica esa mierda. Eso no lo he comido yo. Está muy rico. Lo hace una tía mía. Ah, qué ganas. Cruzitos me uno. Almendras rellenas de turrón blando. Almendras no, pero hay unas que son como unas jonchas que están rellenas de turrón blando y están ricas. Quiero ver si lo puedo agarrar en el aire. ¡Qué cabrona! ¡Ah, parecía un perrete esperando a que lo lance en el disco! Estaba como una perrita esperando a que lo lance en el disco. Sí, gente, concha de vagina. Exacto, exactamente. En Navidad comemos vagina de turrón. Exacto. Los nevaditos son como polvorones, pero que se deshacen al morderlos. Ah, esos están buenísimos. Me suena. Gracias, Torrastrian. Son redondos, en vez de ser alargados como los polvorones habitualmente. Son redonditos. Pues cuando tenga mi despachito, haré vídeos de cocina. Mientras no, porque no puedo. Vídeos de cocina. Ay. Me he acabado en el otro. Eso es medio punto, ¿no? Tengo ganas de hacer una serie de enseñar a cocinar cosas básicas a gente ocupada o estudiantes que se acaban de ir de casa o cosas así. Porque hay algunos platos súper fáciles de hacer y que no tienes que hacer prácticamente nada, pero que son deliciosos. Yo quiero aprender. Y están gastándose más dinero. Exacto. Están gastándose más dinero o están comiendo mal cuando podrían comer arroz con verduras súper rico y que no les cuesta ningún esfuerzo. Ahora yo quiero. ¡Chócala! Somos los tres ganadores. ¡Chócala! 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 Cada uno ganó utilizando su habilidad principal. La de Kiara es su habilidad. La de Kofi su perseverancia. Y la mía es la inteligencia. Y la de Heavy a estar muerto. No, broma. Heavy, te quiero. Ven. Le quedan dos minutos. Vamos a ponerle velas o algo a ver si lo invocamos. ¡Es verdad! Vamos a invocarlo. Como que ya ves que invocamos a Kofi. Vas a tener problemas con el Gremi de ChefTubers. Os imaginais que hay una mafia de ChefTubers. No me gusta a mí el Rangugammer este. Me ha seguido un pato a la naranja. ¿Me enseñas a cocinarlo? Uy, el algoritmo de Twitch, ¿cómo está? Yo hago un... Yo hago un pollo a la naranja muy rico. Con las patatitas o de naranja también. ¡Me está dando hambre! Que tengo el estómago malito y no he podido comer mucho. ¡Qué fuerte! Me voy. Como tuve que ir a renovar el DNI hoy y tal, comí poquito. Toma, ha entrado. Era una bola de nieve. ¡Ha venido! ¡Ha venido! ¡Hazte del baile! 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 En serio lleváis media hora esperándome. ¡Hazte del baile! En realidad estabas aquí con nosotros. ¡Hazte del baile! ¡Hazte del baile! ¡Hazte del baile! En espíritu, en espíritu. ¡Hazte del baile! El cuerpo también. No hace falta habría el espíritu. El cuerpo estaba aquí. Troté el ordenador, moriste. ¡Hazte del baile! ¡Hazte del baile! ¿A vosotros os ha desaparecido alguna vez un disco duro que está conectado dentro del ordenador? No. Pues es la primera vez que me pasa y eso es súper extraño. Porque he ido a jugar al juego y pone no está instalado. Y digo, ¿cómo no va a estar instalado si lo está probando esta mañana? Y miro. Y no está el disco duro. Y digo, ¿qué carajo? Alguna vez ha desaparecido el amor en el corazón de ella. Nunca lo ha habido. Era todo fingido, Raku. Un peor me lo pone. Bueno, pues... ¿De qué va esta wea? ¿Ahora hay fantasmas navideños? ¿Tenemos a Papá Noel fantasma o algo? Hay nuevos objetos. Hay un espejo, no sé qué. Se están reproduciendo los botes de pintura. Pues ya no lo digo. Qué bonita es la naturaleza. No, ya no lo digo. Se queda sin saber. Y ahora tengo una duda. Dime. ¿Estás conscientes de que se os ve el brazo a los dos, no? No. ¿Tú qué sabes? ¿Tú qué sabes de cosas de estas? ¿Por qué hay un... ¿Por qué hay dentro del armario este algo que parece que se puede seleccionar que se pone en azul cuando lo enfocas? Es verdad. ¿Lo ves? Pero también se va de fuera. ¿Qué? Es verdad. Un poquito de fuera también se ve. Lo que no sé es si será un espejo o si se lo dejaron ahí de basura. ¿Se clipea al crear la sala? Igual se clipea el cielo. ¿Puede ser que sea un bug? Seguramente. Muchas gracias a todos los que os suscribís, chicos. Últimamente no os hago nada de caso, pero necesito anímicamente hacer directos con otras personas. ¡Rangu! ¡Sí! ¡Baile! ¡Habrá subrupado a todo el mundo! ¡Aaah! ¡Está extra difícil, ¿no? ¡Sí! ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Empezamos una en la máxima dificultad? Para el movimiento rápido, ¿no? Y calentar. ¿Estás seguro? ¿Tú quieres? Tú quieres lo hacemos, ¿eh? Vamos a hacernos la nojita esto. Me cago en la opción. Jevi es el único que no ha dicho nada acerca de los gorritos. Es verdad. ¿Qué gorritos? Jevi, por dios. ¿Qué gorritos? ¿No los ves? Es que está todo súper oscuro y no veo un carajo. ¿Oscuro? Espérate. ¿Tú ves el árbol de Navidad, Jevi? Está súper clarito. A mí es como si fuerais caraconos, ¿sabes? ¿Caraconos? ¿Pero por qué está oscuro? Ah, ¿os he contado alguna vez la anécdota de los caraconos? No. Cuando era niño... Ahí, ahí, haz abdominales. Cuando era niño, vimos la película de los caraconos. Y entonces estaban el señor y su esposa. Y le digo yo a mis padres, mirad el caracono y la caracona. Y cona significa coño en gallego. Ah, bueno, bueno. Y mi padre intentando no descojonarse. La caracona. Pero se pueden hacer unos ejercicios brutales aquí, ¿eh? Ya noto cómo pierdo grasa. Oye, espera, espera. Necesito una bola de nieve o algo que lanzar. Sí, puedes recogerlo mientras te cae. Pero requiere habilidad, ¿eh? Cuidado. No, no, no. No iba por eso, no iba por eso. Vale, no tengo falta. ¿Se pueden hacer sonar la campana? Oh, es verdad. A ver. Es genial, voy a intentarlo. Una pregunta, ¿soye el único que ve esta pelota de nieve flotando aquí? No. No, no. No se puede ver. No se puede ver. Que nadie más puede ver. Ah, bueno, no lo veo. Y se la tienes que lanzar a Kiara. Pero la puedes agarrar si... Pero... No, no puedo tocarla. Sí, sí, con la E. La agarras y se la lanzas a Kiara. No, 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 no. Hombre, ya. Pero vamos a cazar fantasmas o a la... O a la área 51, corriendo como Naruto. Es verdad. Que ahora se parece mucho a la madre de Malcom. ¿Qué? ¿Cuál? Tu cosa, tu aspecto del juego. Se parece mucho a la madre de Malcom. Ahora no caigo. No sé si se trae. Sí, ¿no te acuerdas la serie de Malcom? No. Pues era una Malcom en el medio, creo que se llamaba o algo así. A mí me gustaba de niño, pero me deprimía mucho. Creo que se llamaba... Aquí solo se llamaba Malcom, ¿no? Sí, pero Malcom in the middle o algo así. Sí. No me acuerdo. La vida de niño me deprimía mucho. Pues cuando... Lo enviaban a un colegio de... O a una clase de niño superdotado o algo por el estilo. Sí, que era superdotado el chaval. Y tenía un hermano extremadamente tonto, pero el siguiente a él era todavía más listo que él o algo así. O sea, es como que iba mejorando la cosa. Que era músico. Yo recuerdo verlo tocando en el piano. Sí, un piano super raro. Yo me acuerdo del padre creando arte y que se le rompía el papel. Que había creado la mejor obra de arte de la historia y todos se conmovían al verla y lloraban. Pero había tanta pintura en el papel que se rascaba y se caía al suelo y explotaba. Y era en plan... ¡Noooo! Y explotaba. Eso sería siempre me deprimía al final. La física. Yo recuerdo un capítulo en el que el padre estaba... Como que se le había caducado el seguro médico y el padre estaba haciendo magia para que no hicieran daño. Y al final se le cae la casa encima. ¡No! Oigo como un teclado. ¡Fiesta! ¡Yujuu! ¿Y ahora qué haces? ¿Estás jugando al idioma? ¿O qué diablo? ¡Ase sonido! Hace... Actuaciones a las 6, las 6 y media y las 7, caballero. Entonces, ¿vamos a morirnos o a no morirnos? Venga, a morirnos. Así vamos calentando. Venga, vamos a entrenar. Pero máxima dificultad lo voy a llevar a un subiendo. ¿Estáis seguros? Sí, sí, vamos. No hay miedo, no existe el miedo. Venga, pues vale. Vamos para allá. Dificultad pesadilla. Estamos listos. Y el otro bailando me encanta. Vamos a morir. Nos hemos curtido en mil batallas, Chiara. Vale, sí, tienes razón. Yo en menos, yo no he tenido tantas batallas. Ah, mira, Heavy tiene nivel 4, no es tan superior. ¿Por qué? ¿Por qué solo tienes nivel 4 si te has jugado más que yo? ¿Has muerto mucho? Porque he jugado muy bien, ¿sabes? Pues yo no veo que estéis listos, ¿eh? Mucho vamos a la dificultad difícil. Estoy listo. Yo me había puesto como listo, se me ha quitado. Tienes razón, Adri, espérate un momento. Que tengo que comprar cosas y vamos en dificultad pesadilla. Además, es la primera vez en dificultad pesadilla de Rangu y Heavy. No, si vamos a morir, no te molestes. Sin comprar, que se te gastan las cosas. Si ya con lo que hay de base... No, no te molestes. Dilo, dilo, dilo. Ahora no te lo calles por no herirnos. No, nada. Yo iba a decir que con lo que hay de base ya pierdo como unos 500. Venga. Qué fuerte. Pregunta, ¿quién tiene la llave? Yo soy la llave. ¡Palante, a morir! ¡Todo listo! ¡Bien! Pues espérate, ¡todo listo! ¡Ah, vamos a morir! ¡Vamos a morir! La dificultad pesadilla, sí. Buen matchmaking, están diciendo por aquí. Bueno, ¿listo para morir? Sí, siempre. Nací listo para morir. ¡Perfecto! Qué ganas de que vean los monitores cuando lleguen. Está rotísima la mamá de Malcolm, dicen. ¡Gebe, mira lo que ha hecho Kofi! ¡Yo no he sido! ¡Soy docente! ¿Te has cargado las pantallas? ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Kofi, ¿cómo te has cargado las pantallas? ¿Recuerdas el baile? ¿Recuerdas el baile de antes? Sí, coño, pues sí. ¡Has peleado con mucho perreo, cojera! ¡Rango, mira lo que ha hecho Kofi! ¿Qué pasó? ¡Mira los monitores, mira los monitores! ¡Mira lo que ha hecho Kofi! ¡No, ¿qué has hecho Kofi? ¡Que no he sido yo, ha sido Kofi! ¡Kofi! ¡Y ahora me echan las culpas a mí! ¡Vale, pues os tengo que explicar una cosa del modo de dificultad pesadilla, chicos! ¡Vamos a morir! Este, o sea, es en plan, de novato, intermedio y difícil, hay un escalado, una progresión, y luego el pesadilla es en plan como saltar de un acantilado para arriba. A ver, lo primero, hay una pista que no da. De una vez me caí por un acantilado, así que estoy básicamente preparado. No entiendo la metáfora. No entiendo el sí mismo. Vale, pues nos vamos sin saber nada, no os preocupéis, no necesitamos. ¿Hay un momento en la vida de todo hombre en la que se desarrolla su paladar? ¡Vamos! No sé muy bien, me he perdido en el símil de Rangu, prefiero no pensarlo mucho porque seguro me cago mal. A ver, os hago un resumen rápido. Solamente va a haber dos pistas de tres, así que no puede estar echando nada, porque puede ser que sea la pista oculta. ¿El fantasma os acordáis que cuando mataba a alguien dejaba de atacar? Aquí no. Sigue atacando y se reinicia el tiempo de caza, por lo tanto puede hacerse ahí un... Kofi ha pillado la linterna mala. Kofi, shame, shame, shame. Está en su sitio. Shame, shame. Ahora tengo que elegir entre las otras dos. Una era la infrarroja y la otra era la buena. Ahora sabes lo que siente Paris Hilton cuando... Y si no te portas bien, sabrás que otras cosas siente Paris Hilton. ¡Cando! Botón A, pagar la factura. Botón B, compartir todos mis vídeos con internet. Todo perfecto. Vale, tengo la cámara y el dots. ¿El bicho dice que solo se le puede cazar con dos pistas o algo así, el bicho? Ah, sí. Que no podemos cazar nada porque tiene una oculta. Exacto. Por lo tanto, cuando tengamos dos pistas tenemos que deducir el tipo del fantasma con su descripción. Vale. Venga, vamos allá. A ver, termómetros, lo más importante. ¿Quién lleva a termómetros? ¿En qué grupos nos dividimos? Yo llevo uno. ¿Podemos dividirnos? Ah, espera. Vale, yo... Voy yo con Heavy para compensar que la última vez no pudimos ir porque no me oía. No te oía. ¿Por qué? ¿Ok? Vale, pues... Tienes termómetro, ¿verdad, Heavy? Thank you. Depende de donde lo quieras poner. Eh... Rangu, Rangu, si quieres lleva tú el termómetro. A ver. Venga, va. Nunca he llevado... Ah, no, espera. Llevé una vez termómetro. ¿Quién tiene la cámara de vídeo? Es lo más fácil. O sea, lo llevas todo el rato encendido y ya. ¿Llevo yo el termómetro o qué? ¿O lo llevo yo? No, no, píllalo tú, píllalo tú, que yo ya tengo dos cosas. ¿Quién tiene la cámara de vídeo que no quiero? Sé que si dejo las huellas, va a haber huellas, por fin. Y no quiero. Eh, ah, la de huellas, la de huellas la... Espera, ya la tengo yo. Ah, la llevas, hay dos. O la has suelto. Que no me he enterado. Vale, yo llevo cámara y temperatura. Hola, Kofi, ¿cómo te va la vida? Es que las voces me hablan y les contestaba. Ah, vale. El doc se lo que ha ido al suelo. No sé, ¿cuántas hílteronas hay de huellas? ¿Una o dos? Dos. De huellas creo que había dos. Yo ya pillé una, pero alguien ha cogido otra. ¿Quién tiene la cámara de vídeo? Yo. Ah, vale, es que... ¿La quieres? Sí, por fin. Alguien quería robarme mi número. Sí, gracias. Muy agradecida. Pues sabe lo mismo que al alfalfa original. Eh, no, no, el alfalfa original no. Ah, por cierto, que tenemos... Tenemos que encontrar... Lo primero que tenemos que hacer es encontrar el cuadro de luces y encenderlo. Vale. ¿Qué es lo del cuadro de luces? ¿Eso entra uno solo en lo que mal le indica o qué? Es que ahora no sale... En la dificultad pesadilla no sale en el mapa. Así que lo suyo sería encontrarlo entre todos. Ah, no sale... Ostras. Tenemos que encontrarlo entre todos lo más rápido posible. Vale. ¿Salimos? Venga. Vaya. Ah, y no hay tiempo... No hay tiempo de descanso. El fantasma no puede atacar desde que pisemos la puerta. No me acuerdo de cómo se activaba la puerta. Bien. Con el click. Ah. Haciendo click. Let's go. Vamos. Tengo miedo. Go, 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 go. Go, 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 go. A ver, estas cosas suelen estar en el sótar, ¿no? ¿Cómo es el cuadro de luces? Es una cosa con cosas. Y cosas rojas. De nada. Hay varios sitios. Uno de ellos es el garaje, que creo que va a estar ahí porque en el sótano no está. Han llenado los escondites de cosas. Ah, sí, es verdad. No nos podemos esconder en casi ningún sitio. ¿Dónde está el garaje? Ah, mira, está por aquí. Lo encontré, chicos. Vamos al camión. ¿El qué? Al camión, al camión, al camión. ¿Cómo era para hablar con el walkie? Con la B. Qué círculo satánico del suelo. Ostras, encontraste un objeto nuevo. Ah, esto es lo nuevo. Tengo un mechero, voy a encendarlo. No sé lo que hace. Prendele fuego, rápido. Pero vámonos todos al camión, que en el modo pesadilla perdemos cordura muy rápido. Y vamos a esperar a que se caliente un poco la casa. Ah, buena. Eso está bien. Bien hecho, Rango. A ver, ahora. ¿Qué tal va el PC? Nos podemos echar un wow. Yo creo que esto corre al mínimo. Te voy a quemar, ¿vale? No te importa, ¿verdad? Vale. ¿Habéis visto los speedruns del Doom? Perfecto. A mí es que me ha gustado el speedrun del nuevo Pokémon Diamante. O sea, del remake. El Doom buggear el juego. ¿Lo viste? Buenísimo. No, no, no. ¿Te has visto lo que hace el Doom buggear? ¿Qué tal va el juego? Sí. Ah, por cierto. El fantasma puede cambiar de habitación en este modo. Así que... ¿Tenemos cámara y dos y eso? Porque igual deberíamos ponértelo antes de invocarlo en la cosa satánica. Me cago en día que se me está apagando todo el rato el mechero. ¿Qué pasa? Se da viento. ¡Qué peligroso! He sido ansensinado. Se me olvidó que cuando veías al fantasma te iba a matar. En mi mente ver el fantasma era bueno. No me preguntéis por qué. Ha sido un pedo mentoso. ¿Has sido el último a morir? ¿En serio ha hecho una triple kill el fantasma? ¿Seguís queriendo jugar en pesadillas, chicos? ¡No! Si he sido el último a morir, he ganado. ¿Hemos muerto todos a la vez o qué carajo? A mí me hizo mucha gracia que mientras yo moría, que ahora se descojonaba. Yo vi al fantasma y al verlo fue en plan de ¡Ay, qué bien! ¡Hemos encontrado al fantasma! Y ni intenté huir ni nada. He perdido mucho dinero. ¡Qué bien el asesino! ¡Te dije que no compraras nada! A ver. Vale, vamos a jugar en una dificultad menos brutal. ¡Kiarrango! Que fue una cuadra, Kirsi. Fue una cuadra. Algo que tenga un poco más de futuro que invertir en el FTP. Lo que sea, ¿sabes? Lo que sea. Rumasa, ¿vale? Lo que sea. ¿Os enterasteis de que hay algunos artistas que están teniendo que cerrar sus páginas porque les están reclamando por el NFT que hicieron ilegalmente con sus propias pinturas? ¿Ah, sí? Sí. Ahí se está tirando su DeviantArt porque están robándolo todo de DeviantArt. Claro. No solo robando, sino que les están acusando porque ahora tienen el NFT oficial. Y cuenta como que su dibujo, que es el original, estuviese robando el NFT. Confía. Es maravilloso. ¿En serio? Exacto. Sí, sí, sí. O sea, tú haces un dibujo, alguien hace un NFT y ahora cuenta como que tu dibujo está robando al señor del NFT. Increíble. O sea, impresionante. El NFT ayuda a los artistas. ¡Por aquí! Aunque en teoría no tienes ninguna propiedad. No tienes ninguna propiedad. Pero es que hay páginas que se les toman en serio. Lo hemos deducido por el contexto, lo del gesto. ¡Cofi! ¿Qué? ¿Qué es el pute? Que no paras de ponérteme delante y no puedo comprar. Yo he ido corriendo. Cuando has gritado mi nombre he ido a la pizarra pensando que era el último que no estaba listo. Y no hay nadie listo. A ver, ¿qué estaba haciendo yo? Ah, sí, termómetro. ¿Qué no? Un, dos, tres, cuatro. Eso que... Así no, no sabremos si tenemos COVID. Vale. Añadir todo. Perfecto. Ahora sí, vamos a otro sitio. También podemos toser todo en una galleta y el último que pille el COVID gana. Entre juegos que podemos jugar con una galleta, quizás no sea tan malo. ¿A qué juegos se juegan con una galleta? De Chiara, no preguntes, no preguntes, Chiara, no preguntes, no preguntes. Bueno, yo estoy listo ya, cuando empezamos el mundo, Chiara siempre pregunta. ¿Qué? Si no sé, ¿qué hago? Esto es como cuando un latino te dice, ah, ha dicho chaqueta. Y le dice, chaqueta, ¿qué pasa con chaqueta? No preguntes, ¿qué significa en su país? No lo preguntes, ¿vale? Vas a acabar mal, vas a acabar mal si lo haces. Inocente, no le digan. No le había dado que estoy listo, perdón. A lo mejor es que no estás listo. ¿Estás listo acaso? ¿Estamos listos acaso? No, a ver, ¿qué dificultad tenemos ahora? Estás la intermedia, no preocupéis. Intermedia, intermedia, eso podemos, ¿ves? Y no quiero volver a encender un círculo de invocación en la vida. ¿Qué pasa? ¿Alguien del chat sabe qué hacen los círculos esos? ¡Ostras! Has llegado antes... No, espera, tú siempre llegas antes que Rango. Pero no sueles llegar tan rápido. No. ¡No, nos han quitado nuestro momento, Chiara! ¡Qué fuerte! ¡Hemi, fuera! Eres como un avestruz y tienes la cabeza en la pared, no estás. Dime. Yo tenía una pregunta, pero se me olvidó cuál era. Me ibas a preguntar que qué hizo el círculo de invocación. Sí, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Invocó al fantasma. Vale. Entonces, si ponemos la cámara... Nos han matado por mi culo. O sea, Chiara, me estás diciendo que el círculo de invocación invocó al fantasma. Sí, ¿verdad? Yo tampoco me lo esperaba. ¡Inserte Pikachu sorprendido! Yo pensaba que invocaría un demonio que nos ayudaría. Como en WoW, que te moca un pequeño súcubo. Vale. Entonces, ahhh... Llevo las mismas herramientas que haces. La radio, el termómetro y la luz. Llevo el termómetro yo. Espera, ¿cómo que llevas el termómetro? Voy con... Todavía hay uno en la mesa. Confío en ti. Puse tres. Yo tengo tu vida en mis manos, Heavy. ¿Vas conmigo? Sí. ¡Ah, que hay tres! Hay tres termómetros. O voy contigo, o voy contra ti. No me voy a apuntarte con el termómetro. Sabrán que mi temperatura corporal es baja. No llevas a la linterna de huella, ¿no? Ábreme el puerto. ¿Cómo se abre esto? ¿Vosotros qué temperatura normal tenéis de cuerpo? La mía es como de 35, tío. ¿Namás? La mía también. ¡Guau! De hecho, cuando tenga 36 o 36 y pico, me suelo... La mía es elevada, por lo general. O sea, sobre 36 o así. ¿Es la misma casa que antes? No. Por cierto, ¿qué fue el que nos mató antes? El fantasma. El fantasma. ¡Qué ara! ¡Eh! También. Ah, no sé. No le llegué a ver el nombre. Aquí hay cinco grados. ¿Cómo? Ya lo encuentras. Espera, que no hemos encendido el coso, es verdad. Yo aquí, en plan, con la... Pero no... ¿No habías puesto dificultad intermedio? Sí, pero el coso ese se apaga. ¿Ahí también hay que encender el coso? Se apaga en todos menos en la principiante, el coso. Ah. A ver... Yo diría que está por aquí. No lo he visto en el mapa, pero... Ah, míralo. ¡Ja! Soy una crack. Creo que ellos ya lo han encontrado. Vale. ¿Y ahora voy a encontrar el coso? Sí, lo acabo de encontrar. Ah, ok. Vale. ¿Pero el cuadro este está en un sitio distinto en cada partida o depende de la casa? Hay varios sitios posibles y depende de la partida, pues... Va cambiando. Tengo ganas de encontrar otra cursa de posesión de esa. ¡Ay! Voy por la cámara. Ah, vale. Hostia, menudo setup de... De streamer tiene aquí. Cabrón. Que envíe muy... Su habitación es... Vale. Ahora tengo flemas. Cada vez que me río... Se me queda el nuevo flema. Tengo que no reírme. Tengo que ser muy seria. Voy a ser muy, muy seria. Seriedad. Entrando seriamente en la casa. Investigando seriamente. Buscando seriamente el hueso. Yendo seriamente al sótano. Si algo se apaga, avisadme y miro las huellas, ¿vale? Agua, agua, agua. Porque todo tiene... Tiene brilli, brilli. Sacando seriamente una foto. Bueno, a ver si aquí encuentro... Yo en teoría iba con Kofi, pero lo abandoné. Joder, que susto, Kiara. ¿Qué pasa? Te mato en una partida y ya me tienes miedo. Dime. Estoy encendiendo todas las luces. Así cuando se apague una, podré mirar las huellas. Es un buen plan. A no ser que nunca se apague. Ah, pero Rangu. Rangu. 5 grados. 5 grados. 3. Rangu, si enciendes todas las luces, se puede romper el cuadro de luces. Ten cuidado. Se puede infundir. Uh, vale. Oh, perfecto, Javi. Vamos a apagar este cuarto. Y además la luz está muy cara. Sí, también. Joder, y tanto. Y todo es culpo de la NFT. Es maravilloso, ¿sabes? No podemos tener tarjetas. ¡Eh, bajo cero! No podemos tener luz. ¿Bajo cero? Todo, todo. Sí, ¿no? Es maravilloso. Estamos echando vao. Temperatura es helada. No, no, no. No, no, aquí. Bajo cero lo he visto yo aquí. Sí, sí, sí. Ahora está así. ¿Cómo se ponía el libro? Eh, con la F. Con la F. Por eso muere siempre Kofi. Por la F. Lo he puesto en una mala posición. Está, está... Vale. Ya se ha estabilizado. Estaba temblando mucho el libro. Tenía frío. Es que hay temperatura bajo cero. Soy yo, soy yo. Ah, claro. Vale, vale. Me dice uno Rangu. Es tu cumpleaños otra vez. ¡Felicidades Rangu! ¡Felicidades Rangu! Inviertes en el M.P. Nota una falta de criaturas aberrantes. No era heavy, era yo. Oh, eso es muy bonito por tu parte, Rangu. Nos has llamado no criaturas aberrantes. ¿Te sientes solo? ¡Ay, una foto de un gatito! Soy un caballero. ¡Ah! ¡Qué monada! ¡Qué cosita! A ver, voy a por el Dots. Róbala. Sí, 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 sí. Para mí. Ahora es mí. ¿Quién tiene los Dots? ¿Te oigo? Ah, sí. Entonces tenemos la segunda prueba ya. Buen trabajo, Javi. Mira, 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 Kofi. Mira, Kofi. ¿Qué traigo? ¿Qué traigo? Sí, Spirit Box. ¿O un río gemelos o mímicos? ¡Míralo que he robado! ¡Míralo que he robado! ¡Míralo! 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 ¡Gatete! ¡Míralo! Se va a quedar aquí para siempre. Lo voy a llamar calcetines. Pues habría que poner los dos, pero no sé quién se los llevo. Espera que revise. Vale, yo no. Si tienes un hueco, lleva un crucifijo también y los dejamos cerca de la habitación. Sí, sí, sí. Venía aquí a por algo, pero el termómetro ya no hace falta, ¿no? Eh, no. Pues tengo dos espacios. Chachi, pues puedes llevarte el crucifijo, puedes llevarte el incienso. Con el mechero, la linterna de huellas, lo que quieras. ¿Te llevo la cámara? ¿La de fotos? Vale. A ver si sacas alguna foto guay. Porque, ¿qué piso has tenido? ¡Orbes! Creo que ya tenemos las tres. Vale. Orbes, temperaturas heladas. Sí. Sí, orbes, temperaturas heladas y spirit dogs. Sí. Ostras, venga ya. Perfecto. Es un honrio y tenemos el objetivo que apague una vela, con los agresivos que se vuelven. Vale, llevamos una vela y el crucifijo. Venga. ¿Queréis hacer los objetivos secundarios? Vale, pero primero voy a salir de la casa. Pues yo voy a llevar esto, entonces. ¿El qué? ¿Has cogido una cámara? Cogí el incienso. El incienso puede... ¿Qué? ¿Rangu? ¿Estás bien? Jevi no ha salido de la casa. Esto me trae flashbacks. Jevi, ¿sigues vivo? Jevi, ¿sigues vivo? Chicos, 100% seguro. ¿Ah? ¿Qué? Lo de la radio. Ah. Lo del spirit box. Jevi, jevi, ¿sigues vivo? Jevi, ¿sigues vivo? ¿Por qué estáis tan locos? Eh, porque estábamos allá abajo a oscuras los dos. Hablando de... De Bajinesil. ¿Cómo? Es que Jevi empezó a decir... Y de repente la cordura de Kiara empezó a bajar. Vale, vale, vale. Os digo, es que he leído... Te sientes solo. Y me hizo gracia porque me parecía anuncio de página porno. Y terminamos así. Es que... No, no. Es que he leído que Lonrio atacaba, se ha apagado la luz. He apagado la luz y de repente se ha puesto a hablarme en la radio. No, la luz no, es la vela. Es la vela. No os preocupéis. ¡Ah, es la vela! ¡Vos agachate y conocela! Rangu, coge la vela y vete para adentro. Vale, voy. Vale, pero llevo yo... Bueno, hay que llevar también la sal. ¡La sal! Sí, que llevo yo. Perfecto, pues vamos para adentro. A morir a la... ¿Quién fue? ¿Quién quemó un incienso? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Yo no. ¿Quién fue? Jevi, ¿quién quemó un incienso? ¿Quién quemó un incienso? Ay, como los quiero a todos. ¡Pues canta tú también! ¿Quién? ¿Era esta? ¿Qué es esta? Sí, es esta. Es esta. Vale, ¿qué tengo que hacer con la vela? Espera. ¿Soplarla? Deja encenderla. Ponerla por ahí. Yo quiero encontrar una Curset Possession. ¿La tiro o cómo? No, ponla por ahí. De las nueve. Ah, sí, la apagó. Se me apagó. Eh, sí. ¿Pero se ha apagado sola? Oh. La tiré y se apagó. Ah, vale. Qué susto. ¿A qué botón le doy para que se coloque? A la F. Vale. No os preocupéis, que tengo mechero. ¿Qué había que hacer con la vela? Eh, eh, el fantasma había visto la sal. Perfecto, la sal lista. Uh. O sea, que está aquí literalmente ahora. Sí. Esto para un arroz. Ah, pues cuidado como apague la vela, nos vamos corriendo, eh. Yo, yo por si acaso espero fuera de la casa, ¿vale? O sea, no es porque hay nada en particular, ¿vale? ¿Cuál era la otra vez? ¿Quién es el encargado de ver la vela? Hacemos una cosa, apagamos las linternas. A ver, para quedarnos con la luz de la vela solo. Vale. El crucifijo puede tenerlo en la mano o tirarlo al suelo, como prefieras. Bueno, pero sigues vivo. Con tal de que esté en un rango de tres metros. Pero es que de repente he visto la luz azul y vale. Hola, señor Onryo. Tenemos fuego. ¡Le gusta el fuego! ¿Dónde podemos escondernos cuando nos maten? Pues lo apaga. A ver... ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha pasado? Acabo de rodear las luces. Y creo que ha tirado algo. Si tira la vela y la vela se apaga por la caída, ¿cuenta como el que le ha apagado el fantasma? No debería. Chicos, ¿qué objetivos quedan? Que escapar de un ataque. Ah, o sea, que es o la vela y escapar del ataque o ninguna de las dos, ¿no? O la vela y morir. O la vela y morir. Eso es verdad. ¿Y si le cantan feliz cumpleaños para que apague la vela? ¡Buena idea! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos sonrió! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos, Susan! ¡Ah! ¡Ha funcionado! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ha funcionado, no me lo creo! ¡Buen trabajo, Rey! No, no está atacando, parece ser. Es muy probable que ataque, pero esta vez no atago. Parece que como lo hicimos de forma amable y en su cumpleaños... Solo lo del ataque. A ver. ¿Nos quieres efectivar algo? Escondites. Si vosotros no valoráis y queréis devolverle a Kiara el dinero que ha perdido antes y tal, bueno, no pasa nada. Si me muero otra vez, igual lo pierdo de nuevo, ¿eh? ¡Estás atacando! Vale, ha parado. ¡Vámonos! Espero que cuente cómo escapar de un ataque, si no me cabreo. ¿Hemos escapado de un ataque? ¿Cómo que no? ¿Cómo venga ya? Muy mal, me parece. Lo teníamos al lado de mi oído. Se puso a caerse en silla. Sí, mirad, la actividad estuvo en día hace un rato y luego decayó. Entonces fue cuando os llamamos a ver qué tal, pero no cambió el tema. Así que eso, supongo que se puso en modo de ataque, pero no os vio o algo. Pues nos vamos indignados. Bueno, ¿cómo de ambiciosos somos? Venga. Sí, nos vamos indignados. Es que no me queda ni si eso. ¿Solemos el cuarto objetivo o voy para allá? Como quieras, Heavy. Si te quieres sacrificar por la causa... Heavy, hazlo tú. Recuerda, Susan Carly. ¡Bien! ¿Vale? Vale. ¿Dónde está la radio? ¿Dónde está la radio? Pues no la tenías tú. Si simplemente mueres, no nos ayuda. No te preocupes, no voy a morir. Muy bien, Heavy, esa es la actitud. No te preocupas. ¿Quieres ser el crucifijo? No, si no me muero, no se pierdan. Vale. Recuerda quedarte cerca de la cámara para que te veamos. ¿Por qué quieres verlo? No te preocupes, no te preocupes. Mira, Rangu, vete a ver lo que robes de la casa. ¿Qué robaste? ¿Un mechero? Esto. Solo te veo un mechero. No, al lado del teclado. ¿En la mesa? ¿Una taza? No, al otro lado. ¿A la izquierda del teclado? ¿Un cuadro? ¿Un gatete? Sí, estamos pasando del culo de Heavy. Pero te queremos, Heavy. Dile a Susan que tenemos a su gato. Ya, Violi. Ay, qué bueno. Susan Harris, tenemos a tu gato. Tenemos tu pussy. Encienda la vela y canta el cumpleaños feliz. Eso lo cabría muchísimo. Eso ha funcionado antes. No me lo creo. Hicieron un clip. Tengo que ponerlo luego. Es verdad, es Pituña. Ah, no, no. Tiene mucho blanco. Pituña es mucho más bonita. Es la gata más bonita del mundo. Pero respeto al fantasma. La verdad es que sí, ¿eh? Después de ver al delate tranquilo, nos da todo igual. ¿Cómo va, Heavy? ¿Heavy? ¿Heavy? Hola, Heavy. ¿Qué tal? ¡Ostras! No sé si me ha atacado o no, pero en la cruz se me ha empezado a derretir en la mano y me ha quedado de miedo. Eso es que te iba a atacar, Heavy. Ah, pero no lo ha hecho. No, no lo ha hecho porque no empezó el ataque. O sea, que tienes que atacarte y tú tienes que huir y esconderte. O sea, que se me tiene que fundir en la mano el trozo del hierro este y me tiene que dar igual. ¿Hay más crucificos? ¿Hay más crucificos? Ese funciona todavía. Tiene dos usos el crucifijo. Bueno, espérate. ¿Es seguro que ahora que esto funciona? Espérate. Chicos, ¿este crucifijo se ha usado una vez o dos veces? ¿Alguien lo sabe en el chat? Porque ese no sé si es que se ha usado dos veces o una. No, yo... Ah, yo se lo di... Yo se lo di y estaba como nuevo, ¿eh? Sí, pero es que igual el fantasma hizo... ¡Ataco, ataco! Y a mí me lo hizo una vez. Hombre, cuando se rompe digo yo que desaparecerá, ¿no? Ese ya no sirve, me dicen. Es que esto está rotísimo. Mientras queda hierro, vale dinero. Jevi, en realidad el crucifijo no hace nada. Todo el poder estaba en tu interior todo este tiempo. Venga, Jevi, te muevo. Poder de amistad. Creemos en ti, Jevi. 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 No hay más crucificos, ¿verdad? Jevi. Solo tenías que creer en ti mismo. Lo peor es que no le vamos a poder avisar porque va a estar en medio de un ataque. Tiene 27%, tiene 30% de... Jevi está atacando. Y yo trayendo al fantasma con la luz. Mira lo, mira lo, mira lo contigo. Hola, Jevi. No, no. No quiero decirme que ya sí. Decirme que ya sí que le he oído susurrame al oído. Decirme que ya sí, por favor. Ay, la pati que pasó el juego. Mira, 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 la regazo. Venga, fuera. Estábamos súper preocupados por vosotros. Sí, no miramos esto hasta ahora. Pero que me ha atacado. ¿Por qué Dianos no se tacha? Pues no sé. Creo que es que te tiene que ver. Creo que si no te ve no cuenta. Creo que te tiene que amputar un miembro para que cuente. Joder. Tienes que huir y esconderte y que te haya visto. Supongo. No cuenta que haya un ataque random. ¿Lo intentáis una vez más o nos vamos? Mira, lo voy a intentar otra vez. Y si me vuelve a atacar y todo. Jevi. Jevi, estás al 22 de cordura. También te digo. Es que más cordura tiene ahora mismo es Rangu, ¿eh? ¿Qué cosa? Jevi. Por tener poca cordura y a ese pobre loco lo llamaron Jevi. Jevi. Y sus amigos lo abandonaron, que había sido el sacrificio. ¿Ha pasado algo? Y nos vamos con el camión. Eh, no. No, el Onryo no es el del Focus. Esa es la Banshee. Me pregunto cómo estará. Buenas, señor Gevancio. ¿Cómo se encuentra usted? Me congratula escuchar eso. Le voy a llevar pastillitas a Gevin. ¿Dónde está? Pero si le llevas pastillas, ataca menos. Bueno, si lo queremos usar como sacrificio, yo creo que lo suyo. Vale, vale. Pero yo no he dicho nada, ¿vale? ¡Ah, está atacando! ¡Gevin, escóndete! No, digo lo que ha dicho de las pastillas. Dice que no le lleve las pastillas. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué te dije? Que no dije nada. No, ah, pero pensaba que era solo a Gevin. No, qué fuerte. O ha muerto o no ha funcionado, porque esto sigue sin marcarse. Bueno, es que todavía está atacando. Cuando termina... ¡Oh! ¡Gevin, genio! ¡Sal de la casa, se ha marcado! ¡Corre! ¡Eres el héroe! ¡Eres el mejor! ¡Tómate todas las pastillas de cordura para ti, un regalo! ¡Vámonos! ¡Espera, marcadlo, marcadlo! ¡Gevin! ¡Lo he marcado! ¡Ah, no lo he marcado, no lo he marcado! ¡Corre! ¡Ondio! 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 ¡No lo he marcado! ¡No! ¡No! ¡Estuvimos media hora ahí! ¡Rango, tienes que avisar! ¡¿Cómo lo marcaste?! ¡Tenía las pistas marcadas, pero no había clicado! ¡Hace 20 horas! ¡No, no, no! ¡Marcadlo! ¡Y pensé que estaba marcado! ¡Voy a matar a Heavy! ¡No, Heavy, Heavy, Heavy! ¡Héroe! 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 ¡No vuelvo a entrar ahí! ¡Tres veces! ¡Porque a los juegos no se le ocurre no reconocer los ataques! ¿Cómo fue este último ataque? ¡Cuéntanos! ¡Arigato! ¡Gombawa! No sé qué coño significa, creo que buenas noches, no estoy seguro! ¡Buenas tardes! El ataque ha sido... A ver, me puse a decir Susan Harry, Harry Susan, se ve que era japonesa, porque al decir la revés empezaron a apagarse las luces, y simplemente la voy a caminar detrás de mí, susurrar y tal, y fui andando hasta la salida y me libré por los pelos. Hice el truco este que hiciste una vez de hacer un loop ahí en la cocina, no sé por qué, eso a los fantasmas les pierde, ¿sabes? No hay nada mejor que un bar de roll para activar un fantasma. ¡Ya me teo nicho! ¡Uff! Pero tío, la primera vez me cagué de miedo porque empezó a derretirse, el crucifijo no sabía que eso se derretía, ¿vale? Eso significa que funciona. ¡Uff! Bueno, pues ya nos vamos a pesadillas, ¿no? No, totalmente preparados. Temblar, muchachos, temblar. Qué miedo vais a pasar. Pam, 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 pam. Vale, vamos a ir en modo intermedio pero os voy a llevar a la cárcel, ¿vale? ¿Vosotros veis pesadillas? ¿Cómo? Pesadillas. Yo muy de vez en cuando. No. ¡Gosebums! A mí me gustaban más historias de la crista. El presentador me encantaba de pequeño. Eso estaba bien. Yo de niño veía pesadillas y joder… Había algunos capítulos que me daban miedo y otros que me daban risa. Era como saltando de uno. Sí, sí, sí. Me acuerdo de una vez que estaba con mi primito pequeño y… Dice mi madre, no veáis eso, que le va a dar miedo. Dice, no me da miedo porque estoy con Fernando. Empieza el de… Temblar, muchachos, temblar. Se me agarra un brazo y me entierra la cara y el brazo y me… Cambia. ¡Oh! ¡Pobrecito! 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 Tengo valentía infinita hasta que tenga que usarla. ¡Exacto! Es valentía cuántica. Bueno, ¿qué? ¡Vamos! Si se te acaba la cordura en el juego, se acaba en la realidad. Nosotros no tenemos cordura en la realidad. ¿Por qué? Es por eso podemos hacer estas cosas. La cordura no existe. Heavy no está listo. Está demasiado traumatizado de antes. Me meteré en este muro. Ahora sí estoy listo. ¿Deberás un muro? No, me meteré en este muro. Mira, ¿ves? ¡Chan! He fastidiado el muro de Rangu. ¡Ja! Soy cruel y vil y mala persona. Y nadie puede ser más mala persona que yo. Hola, no estaba diciendo nada preocupante. Siempre vengo antes que Rangu. Tiene que haber algún misterio. Rangu se ha quedado atascado en el muro. ¡Ah! ¡Vale! Se me parió el palo hace un rato. Ha salido del muro. ¿Qué tal es Callejón Diagón? Pues... Decepcionante. No me eligió ninguna varita. No te eligieron... ¿Qué? Incienso, crucifijo... Es un puto maguel. Y... Ah, ¿cuál es el medidor de campos electromagnéticos? LMF, la cosa que pita. La moraleja de Harry Potter es que naces guay o no. O sea, o te intenta matar un asesino... No, no, la moraleja es o te intenta de pequeño matar un asesino o vas a ser un cutre toda tu vida. En Harry Potter te dicen que son muy malos los de sangre sucia y toda esa mierda. Pero bien que los llaman todos muggles, a los muggles, ¿vale? Y si eres muggle te fuiste al carajo. Olvídate de tener magia. Genética, motherfucker. Son todos racistas. Estas como el Skyrim otra vez. Estas como el Skyrim otra vez. Estas como el Skyrim otra vez. Yo la primera vez que jugué a Skyrim me... Un nuevo nivel de no ver mi torta. Con los Kappa de la Tormenta porque era en plan... Oh, oh. ¿Y cuándo te empezaste... ¿Cuándo te empezaste a darte cuenta de que te habías unido a los nazis? O sea... Pues... ¿Espera qué? Pequeños detalles. Pequeños detalles acerca de... Putos sargonianos que se vayan a su país y en plan... Pero es un país y tal... El norte para nosotros. Solo le importa decir raza aria. Básicamente, básicamente. Y luego que Ulfric era un poco gilifollas también. ¿Eh? Vale, a ver, vamos mirando dónde está la cosa esta para encenderla. Mírala, vale. ¿Qué cosa? Ah, vale. Vamos. Eso está... A ver... ¿Quién va a encenderlo? Todos. ¿Quién se...? ¿Quién se...? Pero alguien tiene que quedarse aquí para... Ah, pero... ¿Qué dificultad estamos? En la intermedia. Pero estamos en un mapa grande. Vale, vale, vale. ¿Cuál es el camino, entonces? Eh... A ver... Porque yo creo que estos se han ido sin saber el camino. Bueno, vamos a guiarlo. A ver, ¿seguid pa'lante? No, espérate. Espérate. Un momento, un momento. Igual me perdí. No, no, no sigáis pa'lante. A ver... Derecha. No, la otra derecha. No, la otra derecha. Esa derecha. No, la otra derecha. No, claro. Si vienen hacia la puerta, es la izquierda. Gracias. Perfecto, por ahí. Bajad por las escaleras. O subid. No sé si son de bajada o de subida. Perfecto, alguien está haciéndome caso y alguien no. No. Punto morado, te quiero. Vale, ahora. Ahora, a la derecha. Pa'lante. Izquierda. Izquierda, izquierda. Tienes que quedarte ahí hasta que llega a cero. Eh... Derecha. No me parece una buena idea. ¿Por qué? Seguid por ahí. Buen trabajo. Ahora pa'lante. Izquierda. Y debería estar en esa habitación. Bueno, pues yo voy tirando. Vale. Bien. Ya está. Perfecto. ¿La cámara se ha bogeado o es así? A ver. No veo orbes por ninguno de estos sitios. Un cruxito me trajo un cruxite. Ahora tengo un cruxite. Quieras GPS confirme. ¿Por qué Raging? Bueno, no sé por dónde se entra. ¿Cómo? A ver. Es que no se ve nada. Ah, es aquí. ¿Para dónde fuiste? Estaba dando vueltas por... Estaba dando vueltas por aquí, por el patio. Me he encontrado una puerta tapada por contenedores. Pues vamos para adentro. Aunque ya tiene que estar calentita. Bueno, a ver. Lo calentito es relativo. Esto no me suena. Aquí no hemos estado... No. Aquí no hemos estado nunca. ¿Pero eso es mapa nuevo o ya estaba? Ya estaba. Lo que pasa es que nunca hemos entrado. Uy. Vale, acaba de subir la temperatura. Perfecto. Ahora sí. Ya estáis buscando temperatura, ¿no chicos? ¿Cómo? Que sí, ya estáis buscando temperatura. Sí, sí, desde el principio. Vale. ¿Puedo llevarme una silla? Quiero... Quiero llevarme una silla. ¿Qué? Vale. Estoy oyendo puertas. Ay, no estaba mirando el termómetro. Siempre me pasa lo mismo. Me distraigo. Uy, he oído a Kiara. No, no has oído a Kiara. Hola. Por cierto, las celdas también se pueden abrir. No sé si todas, pero... No sé si todas, pero... Oh, enhorabuena Yasmin. ¿En dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está la temperatura? Brilla aquí. Na, 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 na. Sí, el gorro tiene vida. El gorro is alive. ¿Qué? Juraría que alguien dijo algo. Igual oigo cosas. Oh, qué guay, Yas. Pues Chachi. ¿Sí? Ué, sí. Ué, ha de Yasmin todo. Que me muero. Pues no puedes estar en el bloque, ve. ¿Dónde estás, fantasma? Debería haberme traído un sensor de sonido de los grandes. Ué. A ver, voy a venir por aquí. Que si no recuerdo mal, es un atajo. Y aquí fuera no pierdo cordura. Me quedo aquí mirando las estrellas. Y dejo que se mueran los demás. Nadie se va a enterar, ¿verdad? Jejeje. 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 A ver. Lo malo de separamos es que no sé qué sitios han mirado ya los demás. Jejeje. Jejeje. Que fuerte, Capicas. Que fuerte. Lo que me ha dicho. Que fuerte. ¿Yara, estás bien? Voy a hacerlo, que está fuerte. Vale. Sí. Era broma Sí, te hablo desde el más allá Solo me puedes escuchar tú Porque eres un medium ¿Estáis los tres juntos? Sí, te hemos excluido Porque eres una chica Pero Javi también es una chica No, no es un entero Ni un derecho ni un izquierdo ¿Qué? ¿No ha pasado? Está atacando ¿Está atacando? Apaga todo Pero callarse, leche A ver, cuando empezó el ataque Estábamos en esa sala De una sala de por allí Me suena a haber oído una puerta Voy a decirte donde la escuche Que yo estaba por aquí ¿Ya acabó el ataque? Seguramente Sí, sí, sí ¿Podemos hablar ya? Creo que sí No, tú no Creo que sí Fue aquí el ataque Oh, oh, oh Menos ocho ¿Dónde? Aquí Hostia, donde estoy ahora Negativas Temperaturas negativas Pero ya no A mí me ha marcado también negativo Perfecto Pues vamos a buscar Mi linterna, mi linterna Cállate la lumbre aquí ¿Dónde? Gracias Ha sido un momento de He perdido las gafas He perdido las gafas Estaba en la habitación De al lado de la entrada No me lo creo Nos fuimos todos Para el otro lado Pues voy a buscar algo ¿Veis? ¿Por dónde me quería ir yo Al principio? ¿Quieres la cámara o algo Para dejarla? Aquí Esta está a menos once Voy a buscarla ¿Marcamos temperaturas gélidas? Sí Vale, voy a Cordurarme un poco Y Camarón Dots Y para adentro otra vez El fantasma se sentirá ignorado Porque pasaron de él A ver No fue nuestra intención A ver Por dónde Se llega más rápido Dile Dile que no te va a la nada No me va a la nada O sea, me han cargado Cinco euros más En la Hola Hola Hola, luz Soy Hikari Hola, persona detrás De la luz Eso es el MF, ¿no? Sí Yo no lo oigo ¿Cómo que no? Y lo tengo en la mano Te está sonando Te está pitando Está sonando esa guarrada Dale la puerta El altavoz está del otro lado El altavoz está al otro lado Vale, esto sigue a menos siete ¿Vosotros sois algún pitido? Sí, de vez en cuando suena Ahora no De todas formas ¿Has visto cambiar la luz? La luz que se enciende del aparato No Justo cuando llegué, sí Pero desde entonces no Susan Sarandon No tendrías el juego muteado ¿No? Sarandon Sarandonga ¿Cómo se lo pasan? Iba a decir lo mismo Y hubiera estado gracioso Porque hubiéramos repetido Lo mismo en grupos de dos Eh, ¿dónde estaba el...? Ah, vale ¿El qué? Vale Eh, ¿qué datos tenemos? Aparte de temperaturas heladas ¿Tenemos algo? No Acabo de poner una cámara Voy a ver si veo orbes o dots Vale Eh, encuentra pruebas Con un medidor de campos electromagnéticos Lo tenemos cumplido, eh Sí Eso es lo que le pito a Rango Yo Voy a seguir llevando el crucifijo Eh Y hace falta Ah, bueno Purifica la habitación usando incienso Eso es fácil, ¿no? Si tenemos la habitación Sí Eh, dots Dots, chicos Dots o tres Dots Y no es Y no es un... No es el que es tímido ¿Qué te iba a decir? Yo te iba a decir algo y se me olvidó Ah, sí A la muerte a los termómetros ¿Sabes cómo funciona el crucifijo? ¿Está atacándole? Eh, no Yo lo llevo siempre ¡Cuidado, chicos! ¡Está atacando! Ostras, que está persiguiendo a Rango, me parece Creo que ha matado A ver ¿No? ¿Se libraron? Vale, pues ¿Cómo se puede ver eso? Porque sale una interrogación si se murieron Pues a ver El crucifijo funciona Ah, vale Que tú sabes que el fantasma empieza a atacar Y entonces se manifiesta Y empieza a perseguir a la gente Pues sí El crucifijo está a tres metros de radio De donde está O de diámetro, no me acuerdo De donde va a aparecer Eh, no aparece Cuando ataca no es fiable el MF Vale, voy para acá Pero, pero el DOT lo vi clarísimamente Sí Yo también por la cámara Así que no es el que Vale, vale, vale Eh, pues eso El FM solamente me llegó a cuatro Pero si no es fiable No, a mí no Espera, espera Si hay dos Y hay temperaturas heladas Solo puede ser Yurei y Oni Y ninguno de los dos Responde al Spirit Box O sea que el Spirit Box Inútil Uno es Orbes Y el otro es MF5 La escritura tampoco Las huellas tampoco Oye Rangu MF ¿Hebe ha muerto? ¿Cuándo? ¿Cómo? Pero si estaba detrás de mí Pero Pensé que nos habíamos librado los dos ¿Hebe? Lo siento, Hebe Lo siento ¿Cómo ha muerto Hebe? Rangu, tómate una pastilla de cordura Creo que no apagó la radio Ahora que lo pienso Creo que estaba oyendo con la radio Las pastillas de cordura Rangu Sonaban 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 como Cosas navideñas Cuando nos atacó ¿Es por esto o significa algo? Debe ser por esto Vale, vale, vale Rangu, Kofi Tomaos pastillas de cordura Que os he cacho la cabeza Rangu, tómate tú dos Uy, 7% Son estas Las de aquí arriba ¿Porbes o MF? Yo estoy mirando a ver si veo orbes Pobre Heavy Achaca 45% Estoy como nuevo ¿El MF lo sigues llevando tú, no Rangu? Sí Es que se supone que si llega a 4 No es garantía de que no pueda llegar a 5 Y además cuando está atacando Cuando está atacando sube de 1 a 4 aleatoriamente y no tiene nada que ver con nada Tiene que ser sin que esté atacando Yurei o Oni, ¿no? Si hay MF5 Es Oni Y si no hay Es Yurei Voy a mirar qué cosas tienen A ver si lo reconozco Vale Oni y Yurei Voy a empezar por... Seguramente sea un Oni Porque orbes no veo Es un tipo de fantasma Que ha vuelto al plano físico Normalmente para cobrar Que alguien lleve un mechero Tiene gran influencia en la cordura Tiene gran influencia en la cordura de las personas Y nosotros la teníamos en la mierda Hebe, Hebe está aquí Hebe está aquí Vale Utilizar incienso en la habitación Lo atrapará ahí temporalmente Vale, me da igual Y el Oni Porque os lo tengo que decir Adoran asustar a sus víctimas Tanto como sea posible Antes de atacar No lo hizo Suelen ser vistos en su forma física Acerca del lugar donde murieron Son más activos cuando hay varias personas cerca Y si les ha visto mover objetos a gran velocidad Estábamos dos Pero habíamos estado cuatro Y no hizo nada Y no movió a objetos Yo creo que es un Oni Porque no hay Orbes Por lo que es más fácil encontrarlos Este no fue muy activo Gente Yo me tiraría porque es Yurei Yo estoy casi segura de que es un Oni Bueno Si es Yurei Debería haber Orbes Si Entonces podemos ir a intentar asegurarnos Y de paso hacer las secundarias O nos las jugamos Podríamos A ver, uno de estos El incienso les afectaba Si Si al Avanshi No, espérate El Avanshi era lo otro No, no Al espectro creo O al espíritu Que le afectaba el incienso Ah si, al Yurei Al Oni también Lo acabo de leer ahora En voz alta Ah pues debe de ser el Perdón, no te estaba haciendo caso Vale Yurei Utilizar incienso en su habitación Lo atrapará ahí temporalmente Reduciendo la frecuencia Con la que deambula Vale Y el Oni Creo que no decía nada Vale Se dice que son más activos Cuando hay varias personas cerca Y se les ha visto mover objetos A gran velocidad Yo no vi mover objetos Son muy activos Por lo que es más fácil encontrarlos No es muy activo No, si No lo he visto tan activo En relación a otras cosas Claro, es que esas pistas Son más ambiguas Es más complicado corroborarlo Con eso Y además al principio Estaba abriendo un montón de puertas Yo llevaría las dos Las dos herramientas Que tenemos para diferenciarlos Que serían el MF y Bueno y los orbes No me acuerdo cómo iban Pero están puestos, ¿no? Eh, Kiara Que cada uno se tome una pastilla de cordura Vale Ya me la tomé Una más, Rangu ¿Me tomo yo una? Es que nos bajó Nos bajó la cordura muy rápido ¿Estáis seguros de que no es...? Pero es que lo del Yurei Es más exagerado Creo que tiene un Un trait oculto Me parece Porque me suena que ha pasado Que es que la baja de golpe En plan A lo mejor tienes 80 Y la baja 30 Vale Vale, vale Pues si es así Entonces casi seguro que es un Oni Pero es un trait Que casi no se ve Entonces Eh, Kiara Pues, Kiara Llevo el crucifijo En la pantalla Para ver si hay orbes Y nosotros dos vamos Con el MF5 ¿Y qué más? Yo llevo Yo llevo el crucifijo Que es para una secundaria Los orbes Está puesto el sensor ¿No? ¿O cómo iba eso? ¿Cómo iban los orbes? Está puesta la cámara Que es la cámara Básicamente Vale Entonces No hay que hacer nada ¿No? Lo que sí que podemos llevar Rangu Es el mechero Para poner el incienso Que a mí no me queda espacio ¿O quieres llevar tú el crucifijo? Yo llevo Yo llevo el incienso Voy, lo purifico Y vuelvo al camión Eh No, espera Si Rangu lleva otro crucifijo Yo dejo el mío Vale, pues toma ¿Sabes encenderlo? Y me llevo el mechero No Tienes que encender el mechero Con el clic derecho Y luego con la rueda del ratón Tener puesto el incienso Y cuando lo quieras usar Darle a la F Pero el mechero Tiene que estar encendido Ok Vale Vale, vale ¡Suerte! Gracias 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 Lo voy a necesitar Cuidado me orden Fortunen Gracias por el follow Hablo un poquito con Heavy ¡Es verdad, Heavy, que existe! ¡Heavy! ¡Heavy, estás por aquí! Perdona, te ignoraron muy fuerte. ¡Heavy! ¡Heavy! Ansu, gracias por el follow. ¡Hola, Heavy! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? El coso de la izquierda es bien y el de la derecha es mal. ¿Mal por qué? ¿Qué te pasó, Heavy? ¿Qué te pasó? ¡Mal! ¡Te pasó mal! ¿Te mataron cuando atacó? Sí, lo habéis hecho perfecto. Estoy orgullosa. Pobre Heavy. Heavy debería cambiar el título a me ignoran en directo. ¡Heavy! ¡Heavy! No me digáis cosas de otros streaming, please. Se tiene que dar cuenta la persona que lo lleva. Por cierto, los que estaban en el streaming de Rangu, ¿se le escucha? ¿Se le escucha el MF? ¿O es que tiene bug eso? Que como él no lo oye, no sé si es... ¿Porque le suena por el oído por el que no escucha? ¿O porque no le suena? ¡No! ¡No le suena! Seguro que es culpa de Windows 7. Maldito Windows 7. Hay que acabar con Windows 7. O eso, que se sube el sonido. El resto de sonidos del juego, si los escucha, lo tiene muy bajito. Un gorrito de gelatina. Y bueno, Heavy, ¿qué tal? Pues ya sabemos que fantasma es. Pero quiero que encuentren pruebas. No se escuchan mucho. Le voy a decir que sube el sonido del juego, porque es importante para el MF. A ver si tiene aquí sonidos, en plan... ¿Y ahora cómo se llama el fantasma? Michael White. No se escuchó el ruido del MF5, pero otros ruidos se escuchan bien. ¡Qué curioso! Pues debe ser... No debe ser la primera vez, porque me suena que las otras veces tampoco... Por cierto, ya sé que fantasma es porque me lo han dicho. Pero si queréis, eh... Quedaos a descubrirlo. No, no, nos quedamos a descubrirlo. Muy mal, eh. En opciones de audio sí hay algo específico para las pruebas. ¿En serio? No. No. No hay. ¡No hay! ¡Me mentiste, Adri! Y Heavy, ¿qué tal? ¿Qué estás haciendo? ¿Quieres ir con ellos? ¿Sigues aquí conmigo? ¿Quieres un perrito? ¿Sabes que en la cárcel puedes coger... Hay... No sé si esposas en algún lado. ¿No? No sé si esposas en algún lado. Hay varias veces. No... No significa que está aquí. Es que interactúa, pero los orbes son de habitación. No son de... Fantasmo. Ah, vale. Quizás el MF5 de rango está bug. Puede ser. Sí. Podemos volver ya si tal. Queda lo de evitar el ataque... Pero si queréis, no arriesgaros. Que ya hemos perdido un Heavy. Y creo que con un Heavy es suficiente. Heavy, te queremos. Entonces sería un Oni, ¿no? Sí. Tengo... ¿Sabéis lo que tengo que hacer? Tengo que aprenderme el sonido del MF5. Porque sé que son frecuencias diferentes. Y me suena que son un poco distinto cuando son... No, 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 no. Dejiten. Chicos. Está atacando. No es por nada. Oh. Ahora Ahora, ahora, ahora Es que antes cuando llegué yo no se podía salir Vale, vale, llevaba a salir crucifico Antes cuando estaba yo no se podía salir Y sí, sí que suena navideño, ¿verdad? Pues Rangu Lo que me dijeron fue Que volviste a pasar del MVF5 No, no Lo estaba mirando y yo solo lo vi llegar al 4 A ver que a lo mejor hubo Un destello, ¿no? De 5 justo cuando estaba Evitando morirme, pero yo solo vi 4 ¿Y no se ha marcado lo de Evita que el fantasma ataque utilizando un crucifijo? No, es que yo lo tenía encima Y no fue evitándolo, simplemente Kofi, examen, ¿cómo funciona el crucifijo? Eh, si está a menos de 3 metros del fantasma Cuando va a atacar ¿No ataca? Perfecto Es muy difícil ¿Y no es eso lo que ha pasado? No, porque el fantasma empezó a atacar Y se movió así vosotros Está atacando Y Kofi enfocándome con Con... Vale, le damos a... Le damos a Oni, ¿no? Pero es que antes de que lo hiciera aquí Ahora yo ya estaba escuchando Sí, sí, lo he marcado, lo he marcado Esta vez lo he marcado Ah, espérate, yo también ¿Estabas qué? Que estaba oyendo lo de los villancicos Y estaba diciéndolo Y decía Y Rangu con toda la tranquilidad estaba diciendo Sí, sí, eso es lo que suena cuando ataca Ah, porque tenemos el crucifijo No, Rangu, no No me estabas atendiendo No digáis nada Independientemente de que sea correcto Sea incorrecto y demás Vosotros no estáis jugando No tenéis que decir Qué fantasma es Ni qué se le pasó a nadie Ni qué Estamos jugando nosotros Tenéis que aceptar Que si yo no veo eso Pues moriré Y ya está No podéis decir vosotros lo que es Eso le quita totalmente la gracia al juego Exacto Aquí ahora ya le fastidiasteis todo Todo a la partida Al decirle lo que era Qué gracia tiene eso Jevi quiere decirnos algo O está solo haciendo malabares con una... Creo que Jevi quiere irse Yo creo que te gasto los cojones De que no... De que no sigamos Vámonos Ese es su movimiento de irse Pobre Jevi Que murió súper pronto Pues yo pensé que lo tenía a la espalda Por eso murió Aunque me ahogo No debería hablar mientras bebo Qué fuerte Quién iba a pensarse Que el fantasma era Darth Vader ¿Sabes? ¿Cómo? Pobre Jevi Darth Vader Darth Vader Jevi Estabas a mi espalda Yo pensé que estábamos escapando los dos Y llego Y me dicen Que me está muerto Y yo ¿Qué? Pero si estaba detrás de mí Por eso te liberaste Porque me tapó a mí Por eso te liberé Cuando hemos aparecido en esta sala He escuchado a Kiara toser Y pensaba que venía bronca En plan Con que Oni, ¿eh? Ah, pero no... ¿Era Oni o...? Sí, 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 sí... A ver, a ver, chicos, chicos Que nadie... Nadie... Que sí, que viene bronca No... Nadie me hace caso cuando explico lo del crucifijo Rangu Si el... Pero si yo dije... Si el fantasma va detrás de ti Tienes el crucifijo en la mano ¿Qué tienes que hacer? Quedarme quieto ¡Nada! Porque ya estás muerto. El crucifijo solo funciona cuando el fantasma va a aparecer. Si ya apareció, ya el crucifijo no te sirve de nada. Entonces, bien, porque yo huí. Sí, exacto. ¡Claro, Rangu! ¿Me estás diciendo que la religión no vale para nada? ¿En serio? ¿Te van a funar de fuerte? La próxima vez que alguien me diga, me mató pero tenía el crucifijo en la mano, lo voy a matar yo. ¡Eh, yo no dije eso! Pero tenía el crucifijo en la mano. ¡Copi! Yo tuve el crucifijo y es verdad que pensaba que me iba a salvar la vida porque yo no estaba cuando me tiraste. ¡Se corre! ¡Se corre! Pero ahora sí que es la madre de Malcom, es totalmente la madre de Malcom, la hemos convertido, ¿sabes? Bueno, hemos ganado todas menos la superdifícita. Somos unos héroes. Sí, eso es cierto. A ver, dilo por ti, yo me tiré a media partida de lanzarle un vaso al aire, ¿vale? Pobre hija de que no íbamos cuando murió y no íbamos después de que muriera. Yo por qué Chad me dijo, habla con Heavy o algo, ¿no? Entonces al final lo de los cascabeles es por Navidad fijo, ¿no? Sí. Vale, vale. Es para que te dé todo más yuyus, ¿sabes? Es que daba bastante yuyus. El pobre Kofi lo ha pasado mal cuando empezaron a sonar y digo yo, eso es lo que hace cuando va a atacar. Ha sido un momento de, se está acercando. Kofi, has estado entrenando en nuestra ausencia, que es este once de aquí. No, es un nivel dos que está en binario, chicos. No, espérate, un tres que está en binario, chicos. ¿No lo entendéis? Y si es en binario, ¿qué carajos ese error del copón va a explotar? ¿Queréis ir a profesional ahora? ¿Qué es el intermedio entre el máximo y el intermedio? No sé si me veo tan allá. Bueno, pues otra en intermedio, va. Otra más en este. Necesitamos estirar las piernas. No tires la pata, Henry. ¿Influye en el pago? ¿Eh? Dime, sí. La dificultad, sí influye en el pago, ¿no? Sí. Ah, vale. He visto globos oculares. Me he quitado rápido para que no te asustes. Se supone que han sacado otro parche grande y... Y no arreglan eso, ¿eh? Te acabas acostumbrando. Mira, ¿ves? Me alegra siempre ser más rápido que Rangu, pero me entristece a él. ¿Por qué diablos vosotros no llegáis antes? ¿Qué internet tenéis de la NASA? Nosotros aparecemos y hacemos un rato aquí de charla hasta que aparece alguien más. Ay, Dios mío. ¿Por qué sale una huella aquí? ¿Esto es algo o es decoración? ¡Chocolate! Chicos, me ha salido un consejo. Dice que los fantasmas atacan a quienes se pasan mucho rato en una habitación iluminada. Te imaginas. Consejo. Dice que los crucifijos solo funcionan cuando va a aparecer el fantasma. Te cago en la cabeza. No, pero creo que es importante. Chicos, chicos. Sí, sí, sí. Lo que acabo de descubrir. Resulta que los crucifijos... Te voy a matar. Venga, algún día podré usar mis herramientas bien, ¿vale? No, pero en serio. Yo confío. Mira a ver si te suena el MF, porque igual no tienes bug o algo. O el Windows 7. A veces, pero otras veces lo oíais vosotros y yo, ¿no? Sí, sí. Yo oía como le pitaba a Rangway. Sí, yo también. A mí solo me pitaba cuando se movían las luces. Cuando no se movían las luces lo oíais vosotros solamente. Es que en tu chat, ¿sabes? Me dijeron también que vieron las luces moverse y que no sonaba. Como que a lo mejor se te bugueaba. Igual es que se vio el 5 en un momento, pero no veo porque ahora se me va a oír mal. La otra vez es que va bien. Luego lo miro y saco clip y se me va bien. Pero si queréis os doy el MF a vosotros y finalmente funcionará. Tienes que hacerlo. Rango, cógelo la guayla también. Si vuelve a fallar, pues ya cambiamos, ¿vale? Me cambias a mi hermómetro. ¡Foto, foto, foto! ¡Foto, foto! Venga, yo poso, yo poso. Coge la cámara. Pues yo vuelo. Mira, mira, mira. Sácame la foto así. Eh, no, puedo sacar fotos dentro del... Así, en plan casual. Hola, Kevin. Fotográficame como tú. Kevin, por favor, cortate un poco. No le metas la nariz en el entreteto a la boca. A ver, es poca broma. Si es como yo me sentaba de pequeño en el sofá, ¿vale? Para jugar a la consola. Por eso ahora camino haciendo eses, ¿vale? A lo mejor tenía un proyector. Pues sí. Purifica usando incienso, vale. Esa es fácil. La fotografía. Un miembro del equipo debe escapar del fantasma durante un ataque. Es decir... ¡Vamos! Que mejor no llevar crucifijo. ¡No puedo contenerme! No te has contenido. Espérate, ¿dónde está el coso? Abre esa puerta. ¿Dónde? ¿Cómo se llama el fantasma? Ah, vale. Está en el ático. ¿Abajo del sótano? No sé si es arriba o abajo, pero... Chicos, tenemos que subir barra, bajar para encender la luz. Rango ha ido por las escaleras equivocadas. Pero no se sabe, ¿no? Yo lo veo en el mapa. Por ahí, por ahí. Sí, sí, tú que estás dudando. Métete por ahí. Ahí sí me gusta. No sé quién eres, pero bien hecho. Soy tu conciencia. Eso dijo... Ahí está en esa habitación, conciencia. Ahí, perfecto, ese. Hay que subir para abajo, ¿sí? Subamos para abajo. Todo arreglado gracias a mí, otra vez. Buen trabajo. Te voy a dar un aumento. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Estáis bien? Ha habido actividad en el medidor. Así que algo ha hecho. Uy, que me voy por el lado que no es. Vamos para allá. Está varias veces, chiquitita. Puede que haya sido yo. Puede. Puede. Yo también estoy aquí. Dime. Había unas llaves aquí en un platito. Las he recogido y no las tengo en el inventario. No, están en el journal. Mira la Jota en pruebas. No, fotografías. No, fantasmas. No, información. Ahí están. Vale, sirve para algo. Sí, si el fantasma enciende el coche. ¿Te acuerdas que se ponía ahí a tocar la alarma? Ah, el claxon. Sí. Se puede apagar. ¿Qué? Chicos, el fantasma apaga la luz, ¿eh? Veníste. ¿Dónde? Aquí. Esta luz la ha apagado. Estaba encendida. ¿Pero la ha apagado o habéis encendido muchas luces y la habéis fundido como la otra vez? Se ha dado un mundo porque he movido y no se entiende. Pues voy a buscar el este. A ver, ¿dónde? Si no me acuerdo. Ah, mira aquí. Aquí en esta habitación de Ben cuando baja a seis, ¿eh? Espera. ¿Esto es un corset item? ¿Dónde? ¿Esto es un corset posesión, gente? No me suena de nada. ¿Estás, Jenny? No digas aquí. Vale. Vale. Te me metes de la cocina. Vale. Chicos, creo que he encontrado otro objeto como el que nos mató. Actividad. Ah, no, no es. Vale, nada. Foto por si acaso. Vale. ¡Eh, sí, eh! He encontrado un espejo encantado. No sé qué hace, pero me lo voy a llevar. En el sótano. Un espejo encantado. ¡Ostras! ¡Qué chulo se ve! ¡Estoy oyendo cosas! ¿Por el espejo? Creo que sí. Déjalo en la habitación. Vale, ¿dónde está la habitación? Es por aquí. Vale. Esto creo que es aquí. Chicos, oigo cosas. Oigo cosas. Oigo cosas. Mira, coge de esto. ¿Qué? ¿Qué? Uy, temperaturas bajo cero. ¿Qué te dice? Lo he quitado. ¿Temperaturas bajo cero? Sí. ¿Ve que dice cosas? ¿No estás oyendo como cosas? En plan... No tengo ni idea de lo que es eso. Qué guay. Tenemos un objeto encantado. Ah, igual nos morimos como con alguna cosa. Igual se enfada cuando... Sería lo suyo. Me pido copiloto. ¿Quién está tocando el piano? Nadie. Yo no fui. Fue heavy. Piano, piano. Rangu, rápido. Que no, que fui yo. ¿Por qué tocas eso? Perdón. Vale, voy a por más cosas. Voy a ver si hay orbes, ¿vale? Me van a acabar odiando. La Kiara más troll. Vale, ya pusieron el dots, ¿no? Y la cámara... ¿Habéis puesto la cámara o no? Tenemos la habitación. Vamos a llevar incienso. Vale. Voy a llevar la cámara, Rangu. He tirado la linterna al suelo, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿quién necesita linterna? No veo nada. ¿Qué ha pasado? Vale, ahora. Perdón. ¿Dónde era? Ah, mira, aquí. En cuanto deje la cámara, no voy a ver nada. Porque no tengo linterna, así que... ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? Vale. Sí. Llevo yo el interno. Gracias. ¿Cómo? ¿Qué? En la cámara se veía una pantalla en blanco con un círculo negro parpadeando. ¿Eso es Rangu o Lackbott de Splat 7 días? Pues no lo sé, la verdad. ¿Qué? ¡Eh! ¡Ha tirado algo! ¡Ha tirado un objeto! ¿Qué? ¿Ha tirado algo? Sí, tirado esta cosa que está aquí. Lo acabo de ver. Ah, bueno, yo... Sí, el... Yo me encontré antes un serrucho en el suelo. Hmm. Este es activo, parece. Vamos al camión, a ver si vemos cosas. ¿Qué dijiste de Dodge, Rangu? ¿Está encendida? ¿Está encendida la luz? Es verdad. Está encendida. Ya está. Yo la apagué. ¿Puedo encenderla al fantasma? Sí. Bueno, todos menos uno. Orbes. Good job. Si cachamos orbes y temperaturas... Ay, no, no me gustan. Nos quedan cuatro. Estos son súper agresivos. No, 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 no. A ver si lo... Vale, ¿cuál es el siguiente plan? Me llevo la cámara esta. ¿Qué cámara? Esta. ¿Le podemos sacar una foto? Sí, es que es uno de los objetivos. Vale. Pero... Pero de momento... ¿De momento qué tenemos? ¿Qué pistas tenemos? ¿Quién tiene el mechero? Temperaturas heladas, como siempre. Temperaturas heladas y orbes. El mechero lo llevo yo. Ah, dámelo, please. Pero ya he puesto el incienso, ¿eh? Sí, pero yo quiero llevar otro para protegernos. Porque el incienso... ¿Sabes cómo funciona? No, no, ahora no. Eh... No, no sé cómo funciona. Si lo enciendes cerca del fantasma, cuando está atacando, ya cuando está, se queda atontado y podemos huir. Ah, vale. Pues te dejo el mechero entonces. Sí, please. Gracias. ¿Cómo se llamaba? Yo sigo sin linterna. ¿A dónde la metí? Ah, miradá. Vale. Pues vamos a que le saques una foto. Vale, pero llevamos algo más. Eh, ¿qué más? No me he enterado. ¿Tenemos algún dato más aparte de las temperaturas? Eh, dos. Eh, dos no. Eh, orbes. Orbes. ¿Y quién lleva el MF y el Spirit Box y todo esto? ¿No está atacando? No está... Uy. Uy, qué raro ha sido eso. El MF creo que lo lleva a rango. El Spirit Box me suena que lo tenía heavy. Y la linterna de weyos creo que no la tiene nadie. La... Pues la llevo yo. No está atacando. Pero son las cámaras raras. Debe ser un... No, Rayu no puede ser. Revenant, Yurei, Hantu y Ondrio. ¿Pero está haciendo ahora algo? Es que interfirió con la cámara. ¿Rango ha muerto? ¿Rango? Entonces sí que estaba atacando. ¿Rango ha muerto? Se ve que no le ha sentado bien que yo hablara por el megáfono o algo. Ah, es que... Pero no me ha hablado. Solo habla si está solo. Si está... Con Rango. No habla. Pues no me ha hablado nada, ¿eh? En ningún momento. Ni siquiera cuando yo he estado solo. Vale, ¿pero lo has visto morir? No, no he visto nada. Yo me he largado de allí cuando he empezado a parpadear las luces. Tomémonos pastillas de cordura. Para que nos ataquen menos. Ok. Pastillado. Vale, ya estoy empastillado. Vale, pues vamos. ¿Cómo adivinamos qué diablo, eh? A ver, necesitamos el MF o la... Vamos a tirar el cadáver de Rango. Si habías visto... ¿Esto lo ha tirado Rango? Rango está por aquí. Hola, Rango. ¿Estás aquí? ¿Qué tal? ¿Estás bien? Hola, Rango. Gemi no ha estado bien cuando murió. ¡Feliz cumpleaños, Rango! Rango, hoy por ti, mañana por mí. ¿Qué? ¿La cámara cómo funciona que está en el suelo? Eh, la coge y le saca una foto al fantasma. Oh, tengo foto infinita. ¿Cómo? ¿Cómo has sacado una foto dentro del camión? Eso no se puede. ¿Qué no se puede, Gemi? Que dejes de hacer cosas raras. Ah, por cierto, tienen fotos finitas. Tienen cinco. Ah, uy. Pues he malgastado con cuatro, ¿vale? O sea, el diez. ¿Cómo voy a hablarle a una foto al fantasma si no lo veo? Cuando lo vea. Ah, bien. Ay, qué bien me lo paso. A ver. Eh, la radio la traes, ¿no? No debería funcionar. ¿Qué? La radio. Vale. Si tal, dejan en el suelo. Hola, Rango, ¿qué ocurre? A lo mejor quiero decirnos algo. Oye, Rango, ¿quieres decirnos algo? Si quieres decirnos algo, tíralo al pasto. Si no, pues, tíralo a la cosa que no es el pasto. Estoy perdiendo la presencia de Rango. Ah, lo he tirado al pasto, pero al otro pasto. ¿Qué nos quieres decir, Rango? A ver, vamos, vamos, a ver. Eh, Kofi, quédate aquí. Gemi, ponte aquí. ¿Dónde? Aquí. Aquí, en esa farola. Vale, perfecto. Eh, Kofi es sí, Gemi es no. Vale, Rango. Tienes una pista sobre el tipo de fantasma que puede ser. Recuerda, Rango, yo soy sí. Vale, eh, tienes una pista sobre alguna... Sobre algo. No veo nada. ¿Sobre algo? Rango. Rango. ¿Tú en el más allá sientes ganas de mear o ya se pasa todo eso? Vale, ¿tienes pista sobre alguna de las pruebas? Vale, a ver. Pista sobre algo, pero no es mini fantasma ni pruebas. Pista sobre... A ver, eh, puede ser algún objeto satánico de estos nuevos, como el, bueno, o viejo, como la ouija o el muñeco vudú. ¿Es la forma en la forma en la que actuaba el fantasma? No. ¿La forma en la que actuaba el fantasma? No. ¿La forma que tenía el fantasma? No. Podemos caer el garaje, no creo que sea eso. ¿Quizá ha visto los bugs? ¿Eh? Eh, pues ha dicho que sí. Bueno, a ver, lo que pasa es que el fantasma se puede mover por sitios que no sean su habitación. En este modo de dificultad, no. Bueno, moverse sí, pero aparecer, aparecer no. Pero moverse sí, sí, tienes razón, tienes razón. Vale, teníamos algo, algo puesto en plan sal o... Yo, eh, salió una pizada y fue cuando murió Rangu. Creo que Rangu quiere que lo sigamos. A lo mejor quiere que le sigamos a su cadáver. Ah, para cogerlo, las cosas. Lo de la, lo de la pizada, porque no sabe que ya lo sabemos. ¿Está bajando abajo? No. Pensaba que lo estabais siguiendo vosotros. Pero si vas tú delante. Que ya no lo veo. Rangu, ¿dónde fuiste? Hola, Rangu. ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? ¡Ah! Rangu me ha llevado a su cadáver. ¿Pero dónde están las cosas? Hay otra pizada... Espera, ¿cómo, cómo lo mato aquí dentro? No sé, yo me... Yo en cuanto, en cuanto vi la pizada, empecé a parpadear la luz y me largue de la flor allí. ¿Cómo lo mato dentro del armario? Makes no sense to me. Pues a ver, eh... Vale, tú tienes la linterna de guayas... ¿Cómo vivió? ¿Cómo vivió? ¿Cómo vivió? De rodillas. Y con muchas agujetas en la espalda. Vale, el EMF tacha todos los fantasmas posibles, o sea que no puede ser. Ah, vale. ¡Adiós! ¡Gévy, dame la radio! Tengo un plan. Sí, los demás tienen todos... Vale. Tengo un plan maestro, chicos. Largarse todos de la casa. Vale. Es una foto sin querer. Pero volveremos. Vale. Hola, cadáver de Rangu. ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? ¿Tienes pareja? ¿Eres francés? ¿Eres un niño? ¿Estás aquí? Parece que no me hace caso. ¿Estás aquí? ¿Estás seguro de que no estás? ¿Me vas a hacer caso? ¿Patata frita? ¿Queréis que remate Rangu? Ahora me dice sí. Vale, pues... Oye, espérate. ¿Dónde? ¡Ah! Creo que me he quedado atrapada en el... Vale, no. Estoy bien. Estoy perfectamente. ¿Dónde está mi linterna? Aquí. ¡Chara, cuidado! ¡Chara, cuidado! Menos mal que tenía el incienso Me voy de la casa, hasta luego No quiero saber nada de nadie Sí, la linterna de huellas se la llevaron ¿La linterna de huellas quién la tiene? Tocó la estantería donde murió Rangu O la taquilla o lo que sea eso Voy para allá Vale Voy a tomarme una pastilla de cordura En la vida real también ¿Quién quiere que borréis su historial? ¡Mira ver en la taquilla, Heavy! ¿Te acuerdas lo que te ha explicado el incienso? ¿Sí? Se lo acabo de restregar por la cara y lo atravesé y me metí ¡Ay, Dios mío! ¿Ves huella? Por cierto, no me habla por el coso ¡Eh! ¿Cómo que no he escapado del fantasma durante un ataque? ¿Su muela? ¿Su muela? ¿Qué vino a mí? ¿Le puse el incienso en la cara? ¿Lo atravesé y me metí en el armario? ¿Era un ataque? ¿Era un ataque? ¡Sí, era un ataque! ¿Qué? Pues lo dicho Esto quiere que... Eso solo tacha uno de los sospechosos Si es Revenant Yurei o Onryo, ¿cuál sería? Tampoco hay a Spirit Box Revenant o Yurei Pero lo de las huellas no sé ¿El medidor lo llevabas tú? Bueno, no hay... No, el medidor no sirve para nada El medidor... O sea, tenemos orbes y temperaturas heladas, ¿no? ¿No, chicos? ¡Eh! ¡Ah! Pero el... No, no, pero el... Problema, ¿dónde está el libro o no hay libro? Está, pero no está escrito todavía ¿Dónde lo dejaste puesto? En la mesa al lado de la sierra Vale ¿Qué más queda? El MF no puede ser ¿Quedan o las huellas o qué más? ¿Dots? Creo que tampoco hay, ¿no? Aunque no me fío ¿Cómo que no hay? Ah, que no se han visto, claro Pero es que no sé Como son tan volátiles No, pero... Algo tiene que ser ¿La Spirit Box entonces la llevamos? No, la... Bueno, yo la dejé tirada Creo que la dejé tirada, ¿no? Sí, la dejé tirada allí La dejé encendida Por si quiere hablarle a alguien Pero estuve un rato hablándole Y no me hizo caso Y suele ser más para la enzin cuando tal Recuerda lo de que ha movido muchos objetos A ver si eso nos da alguna pista O nos permite descartar algo Yo me tiraría por un Revenant, ¿eh? Yo creo... A ver qué sería Revenant Revenant sería escritura Lo que pasa es que no ha escrito Rango guapo Han pensado que el fantasma quizás es sordomudo O no, tendríamos un problema A ver, no he escrito nada en el libro Y he venido a ver si veo los dots menearse No, no hay nada escrito Pero lo que sí es Los tres montoncitos están pisados Vale ¿El dots tendría sentido Cambiarlo de sitio o algo? ¿O da igual en qué punto de la habitación esté? Da un poco igual en qué punto esté Y si encima de los dots están las temperaturas heladas Pues es un sitio donde puede estar Porque es dentro de la habitación Y además Los tres montones de sal están pisados Sí Oye, escribe en el libro, porfa Ey Señor Anderson El libro está... ¿Me moricionó? ¡No! ¡Eso te pasa por llamarlo! Pues esto sí Sí, sí, sí Sí ¡Eso te lo hago! ¡Hebi! ¿Kiara? ¿Kiara? ¡Hola! ¡Hola! Quedamos tú y yo nada más Y yo estoy casi loco ya A ver ¿Qué puede ser? ¿No hemos encontrado nada? No Yo diría que es un Revenant, pero... Pero como no ha escrito Es que vamos a morir todos Sí Podría ser un Yurei Pero es que Yurei es dos Y no he visto dos Pero tampoco ha escrito Claro, es que no tenemos ninguna de las dos cosas A ver Lo otro sería con huellas dactilares Pero con huellas dactilares dijiste que había tocado la taquilla Y examiné la taquilla entera Las puertas por un lado, por otro, por el centro y no vi nada Igual es que todavía no ha escrito Por el comportamiento No lo podemos sacar ¿Qué dice del Revenant y del Yurei? Es que el Revenant y el Hantu son súper rápidos En estas condiciones Por eso a mí no me sonó que fuera rápido Rangu, Kofi, ¿estáis por aquí? ¿Sabéis si el fantasma es rápido? La cruz es que sí Y... La cruz es que no ¿Crees que los habrá confundidos, Javi? Nada, no he dicho nada Nada de nada Es que estaba leyendo, estaba leyendo Creo que sí que podrías tener tu razón Y ser el otro Sí Revenant Porque el Yurei pone que te baja rápido la cordura Y nosotros nos hemos atacado varias veces Y no creo que haya bajado tan rápido Thank you por el foro, pues Tampoco me he dicho Lo que no entiendo es por qué no tenemos tachado el objetivo 4 Cuando hemos sobrevivido los dos Ya, y a mí me atacó en la cara Chicos, fantasmas, ¿dónde estáis? Hola Quería preguntaros algo, venirse Fantasma, venido a la camioneta Por si tenéis alguna información relevante A ver, el crucifijo de la izquierda es sí Y el crucifijo de la derecha es no, ¿vale? Aquí ahora sí, yo soy no Jo Eh, el fantasma cuando os atacó Iba muy rápido Hacía vosotros ¿Iba más rápido el fantasma? ¿Iba súper mega rápido? ¿Iba a una velocidad normal? ¿Iba súper mega rápido? Ay, que me muero No Vale Pues podemos descartar el Hantu y el Revenant Aunque, espérate El Revenant cuando se acercaba no iba rápido, ¿no? Sí, a ver ¿Dónde está? Están tirando las cosas en el centro Creo que no están seguros Ah, es que estoy entre Revenant y Yurei Pero el Yurei se vería con... Vale, voy a mirar muy fijamente la pantalla Durante un minuto entero A ver si veo el Dots ¿Y cómo lo vas a hacer? Así Aunque también sabemos que la habitación Y no lo vimos Mira, yo marco Revenant Sí me he tirado yo Durante un rato largo Y no ha saltado de nada, ¿eh? Voy a marcar Revenant A la porra ¿Quieres que investiguemos un poquitito más O nos vamos con lo que creamos? Dots No Es un Revenant Nos vamos Vale, nos vamos Marcad lo que os apetezca Nosotros creemos que es un Revenant Chicos Marcarse Revenant Pues nos largamos Sería guay que aparecieron Dots En el último medio segundo ¿Verdad que sería súper mega guay? ¿Pero qué? Me cago en la leche Sí había huellas Hola, me morí dentro de la taquilla ¿Pero tenías aguantada la puerta? Sí Pero cambié el objeto Así que igual se me quitó Ah, sí, sí Cambié el objeto Se te quita Vale, no sabía eso Era importante ¿Acertamos al final? No Era un janto Había huellas ¡Nos lo dije! ¿Cómo que? Me hicisteis cambiar ¿Cómo que? Nos lo dije ¿Cuándo nos dijiste? Cuando Cuando os llevé a la cosa de las huellas ¿Qué cosa de las huellas? La que dejé dentro de la taquilla ¿Pero no nos dijiste que sabías el tipo de fantasma? Coño, soy un fantasma ¿Qué me pides? Pero te dije ¿Sabes el tipo de fantasma? Y te dije No Bueno, dijiste que Ya, ya Es que me enteré después Cuando tú dijiste que viste las huellas Espera ¿Quién vio las huellas? ¿Tú? Yo no vi huellas Dijiste que habías visto huellas Lo marqué Y vi que era un janto Y después No, pero Rango A lo mejor A lo mejor se refería a las huellas De los pies Puede ser De la sal Era de las huellas de la sal En fin Ha sido una Tío, ojalá no hubiera cambiado Ojalá me hubiese mantenido En mis tres En plan de Pues no Pues yo digo que es un janto Porque lo tuve marcado todo el rato Y al final Revenant Digo Bueno Como queráis O sea que Irónicamente Ese era el que salía Cuando habría podido usar El de las huellas Y de nuevo he vuelto a morir Sin poder llegar a usar El de las huellas Sí Estoy maldito, chicos Estoy completamente maldito Yo lo de las huellas Y el libro No los he visto funcionar Nunca Ya Yo tampoco Una vez vi que el libro Lo escribieron en la mano Tenía alguien el libro en la mano Y el fantasma le cogió ahí Hostia, qué buenas En serio Sí ¿Será que es así como funciona? No ¿Será que no hay que dejarlo? Si no que lo tienes que Solo lo he visto así una vez Pero luego lo he visto También ha escrito Dejado Ah, vale, vale, vale Mira, la siguiente Esto no se puede quedar así Está la buena Está la buena No te mueras más, Rangu ¿Quién te manda a morirte? Estaba escondido en una taquilla Yo no sabía que cambiar de objeto Me hacía dejar Dejado en una taquilla Estaba en una taquilla He vi Uy, he cortado a Heavy Sin querer Perdona, Heavy Bucle Bucle, tú Mira, tú Me llama bucle Qué fuerte Me voy a la esquina Es que cuando se pone a cargar Se queda todo tan pillado Que los sonidos se quedan en bucle Estaba oyendo pasos Vaya Se oyen a pasos Ah Heavy Dime Hola Heavy, tienes una nariz Muy brillante por dentro Por dentro Es verdad Tú también A ver Es verdad Guau No me había fijado hasta ahora Está bien, Kiara A ver Kiara se ha quedado impresionada Rami, no me pongas el culo en la cara Antes de ponerme el favor Que nunca las pillas Rangu 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 Rami me ha puesto el culo en la cara ¿Qué pasó? Nos hemos metido linternas por la nariz En tu oficina Siempre me pierdo todo lo divertido Es como el meme de la roca O sea Faltas un día clase Ayer vino Ronaldinho En fin ¿Por qué se llama el meme de la roca? Porque sale la roca Cruzando los brazos En ese meme No lo entiendo O sea Mira, tenemos que volvernos locos Eso se nos va bien Con Heavy será fácil Venga, va Esta vez nos guías tú, Kofi Que yo qué? Que nos guías La planta del mapa ni nada No hace falta hasta ahí Es más Me voy a quedar aquí Y te voy a mirar como nos guías Kofi, confiamos en ti No nos falles Vale, punto volado No, por ahí no Hacia adelante, hacia adelante Nada más entrar, hacia adelante ¿Por qué a ti te van a hacer juntos? No vale Te hacen más caso que a mí Y la siguiente es a la izquierda Ahora Buenísima Al fondo, al fondo Y a la derecha No, 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 no A la izquierda La otra, la otra, la otra Uy La otra puerta Ahí Y creo que está ahí Bien Buen trabajo, equipo Vale, me voy a llevar esto Me voy a llevar esto Y ya está Let's go Kofi nos ha guiado De forma muy buena Para ser la primera vez La siguiente te toca a ti, Rangu Kofi, Kofi, Kofi Te enseño un sitio de escondite Es secreto, que me sé Me ha funcionado siempre Aquí Aquí, en esta esquina Apagas todo y te quedas así Y el fantasma se despista un montón Tienes que pegarte a la esquina Ahí Aquí, ah, oh Ah, vale Temperatura Chicos, chicos Que estáis por aquí Os enseño un sitio de escondite ¿Dónde estáis? No, es un sitio secreto Vale No, no, no No lo puedo encender Si morís es culpa de Kofi ¿Encender? Espera, has dicho encender No enseñar Sí, has dicho encender Oh, aquí fue donde maté a Kaki ¿Qué recuerdo? ¿Por qué me estaba orientando tan mal? ¿Por qué? Tenía los cascos al revés Esto es de coña, tío No ¿Qué ha pasado? No Que me tenía los cascos al revés Tenía los cascos al revés todo este tiempo Y pensaba que el sonido Era lo contrario No puede ser Por eso no encontré a Rangu Cuando estábamos en la cárcel Porque le oía por otro Antavo distinto Ya seguimos Pero llamamos Tres termómetros Me gusta mucho Cuando van dos personas con termómetros A la misma habitación Que curioso Rangu Eso normalmente no le gusta a la gente Yo, ¿dónde? Habla Di cosa Vale, creo que estás arriba, ¿no? Voy Espera, esa puerta estaba cerrada ¿Dónde estás? No, arriba no Aquí Creo que estoy Eh, un grado Vale, voy Un grado Cero con tres Un grado, chicos Hola, hola, hola Hola A ver, creo que es por aquí Hola Vale Ya, chiquita Plata de arriba Tres grados Plata de arriba Por aquí Por aquí Que hay otra puerta además Aquí dentro Dos Es que es aquí, ¿eh? Aquí Bien Un momento Estamos sacando fotos a huesos Eso es muy importante, Rangu Espera ¿Queréis hacer una predicción Para ver quién muere primero? ¿Echate en serio? Eh, ¿dónde estaba la escalera? Ah, mira Arriba, arriba Pues encontraron la habitación Arriba a la derecha, creo Eh, esperemos un poco A ver si a lo mejor Todavía están bajando Vale Pero la verdad es que casi siempre Nos tocan bajo cero No, no La temperatura siempre ha sido Algo súper obvio, ¿no? Siempre ¡El muñeco Voodoo! El nuevo Chán, 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 chán Pues a ver Este sí sé que hace Este lo puedes coger Y usar Y si lo usas Eh, el fantasma Se manifiesta en algo A lo mejor apaga una luz Enciende una tele Creo que lo cabrea Creo que lo cabrea Pero no estoy segura Probablemente Es otra cosa más Que vas a tocarle Kiara Y nos vas a matar a todos A lo mejor cuando no estéis Mirando ¿No es un escondite secreto? Bueno, aquí tenéis otro escondite No es tan secreto No, no sirve No sirve No sirve, tiene cajas dentro Jo, este era perfecto Qué pena A mí me va de putísimo ambiente bien Tengo, tengo trabajo Cuatro niños Tengo una hipoteca ¿Eso es ir bien? Y si, y si Yo sé Jevi, si Yo que la gente te vende por ir bien Actividad de dos Jevi, si te damos una sustoteca Se te quita la hipoteca ¿Eh? Me acabo de dar un pedazo Lo he pillado, lo he pillado Se acabó Esta vez lo escuchaste, ¿no, Rango? Eh, sí Perfecto Siempre que lo veo encendérselo Oigo, creo Vale, yo estoy mirando A estos dos lados Con el termómetro Y no bajas de cero Es que es una habitación Presiona al muñeco vudú Luego Una burger Bien A ver cómo voy de cordura Mal Bien Entonces Llevo esto Voy a dejar la cámara de fotos Un momento Malo sería que la única vez Que no llevo la cámara de fotos No se me ponga el fantasma en la cara Voy a dejar cámara y dots Cama dots ¿Dots? ¿Mara? A ver Apagar la La linterna ¿Qué pasó? No, no Que se ha encendido la radio Pero no hay huellas No hay huellas De momento no Las quitamos No las quite Puede ser que no Hay que atachar cuando lo estés seguro Frank de la jungla Frank de la jungla ¿Estás aquí? Tenemos una pitón Del Nilo Frank de la jungla Con diarrea Rangu Te he visto Rangu Vale, ¿Habéis puesto cámara aparte del dock? Sí Ah, tenemos lucesitas a navidad en el camión No me había fijado A ver, me voy a llevar los dos crucifijos Para ponerlos por ahí Eso son ellos, creo ¿Cómo? Nada, que me voy a llevar los dos crucifijos Fijo Pon esta visión Que es como mejor se ve Vale Y voy a colocar los crucifijos Avisa si ves algo Y tómate unas pastillas de cordura si quieres Que estás a 40% Pero es la cordura promedio lo que importa Si tu cordura está baja Pero tenemos que conseguir cordura inferior a 25 También es verdad Es como cuando sacrificamos a Heavy A veces hay que hacer sacrificios en esta vida Yay, ensalada ¿Estás usando el muñeco Boutou? ¿Que están qué? Es que coge el muñeco Boutou Sí, ¿está vale? ¿Estas son huellas? No, ah, no Es la luz del terremoto He visto una luz que está ahí Si apagáis la luz de la sala Veré mejor ¡Oh, esta te canta! No voy a pensar que la única vez Que no lleve la cámara No se vaya a manifestar el fantasma Me cago en la leche Vámonos No creo que no es todo ¿Por qué me pasa siempre lo mismo? Me he cagado de miedo ¿Qué coño ha sido eso? Una manifestación Ahí la podría haber sacado de una foto Pero ¿sabes que siempre llevo la cámara Y nunca se manifiesta? Pero cuando la dejo Estoy muy enfocada con la cámara Me voy Y os dejo encerrado Vale, a ver ¿Qué pruebas tenemos? Aparte de que no hace frío A ver No, no he visto nada, nada, nada De nada Ni dots, ni orbes Los dots aún Pero yo los orbes los quitaría Porque siempre se ven Bueno, una vez que vivió uno En toda la partida Y nada más A ver, ha encendido la radio Y ha encendido una lámpara Y no había huellas En ninguno de los dos sitios Es que no sé si puede Me están diciendo por aquí Que las huellas solo salen En ventanas y puertas Sí, eso es lo que te iba a decir No sé si es verdad Que no estaba muy seguro yo tampoco Pero me parece que también Vale, vale, vale Pues dejo aquí Dejo aquí el termómetro Y me llevo Pues no sé ¿Qué me llevo? Me llevo el libro Llévate el libro Yo me he llevado la sal Me voy a llevar la sal Nada más que por Por darle sabor a la vida Exacto Para que no esté todo tan soso Rango diciendo Sacrificado Eh, eh, eh He oído una puerta Ha abierto algo O es la... A ver, mirad Mirad todas las puertas Y las ventanas Está dejando Lo oigo, lo oigo Cuidado Bajad, bajad la cadera Deprisa Heavy, muévete ¿Habrá funcionado? Creo que el fantasma Me ha tocado una puerta Lo habría traído ¿Estáis bien? Ven Mira esta puerta A ver Creo que fue esta la que tocó Mira toda la puerta Hola Vale, estáis todos vivos Perfecto Sí, pero Lo he visto En los dots ¿Sí? Sí, sí, sí He visto la sombra En los dots Pero ha sido durante el ataque No sé si cuenta Ah No, durante el ataque no Durante el ataque no cuentan las pruebas Entonces voy a volver Vale Si purificamos la habitación Creo que la purifique sin querer, ¿no? Es que antes usé el incienso Para salvarme la vida Pues os decía Yo creo que vi al fantasma Abrir la puerta Y no hay huellas en la puerta Espera Yo las quitaría Kofi, ¿estás en la habitación? ¿Cómo estaba dentro? Ah, vale Es que vi algo Y yo, vale, espérate Sí, sí Al fantasma lo vi, ¿eh? Lo vi caminando por aquí Pero no eran dots Simplemente lo vi No sé si eso da alguna pista Sobre algo Pero lo vi Mira toda la puerta No solo el pomo Ya la mire Esto demuestra Lo poco que le importa saquear Sí, ya veo ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? ¿Qué pasó? Ah, la cámara Nada que te decía Lo de borrar las huellas Y pasaste Ah, pero Ostras, que tenemos los Nos falta solo el objetivo Del 25% Sí A tope Pero miraste toda la puerta Es que hay algunos fantasmas Que solamente dejan huellas Un tanto por ciento De las veces Creo que lo va Está activo Joder Vaya mierda de bicho Caminaba lento Sí, iban andando Tan tranquilo Y como Asaltos Como medio teletransportando Sí, eso lo hacen todos Parpadean Vale Creo que algunos parpadean más rápido Pero eso ya es de 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 master De Casas fantasmas ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos marcado? Dots Y no temperaturas heladas No, dots no Ah, algo más Dots no es Dots no Dots no he visto Yo he marcado que no hay huellas dactilares Y que no hay temperaturas heladas ¿El libro lo pusieron? Sí, lo he puesto yo hace un momento Pues lo llevasteis Vale Vale Vamos a mirar Voy a entrar, ¿vale? Vale Puse dos linternas de huellas No, tú tienes la otra ¿Verdad? Vale Ciara Nos estás fastidiando la media de cordura ¿Eh? Se lo ha rayado entero Lo ha hecho mierda Perdón Tenemos que bajar Tenemos que bajar del 25 ¿Eh? Como sigas ahí al 73 Vale, el libro Ha escrito ¿Ha escrito? Sí ¿Lo has visto en directo? ¿Cómo lo rayaba? No, no, no Pero he mirado el libro Y estaba entero negro Como si hubiera gastado el polígrafo Entero rayando la página Hasta cargársela Quieres verlo, ¿verdad? Yo quiero ver eso Vamos Está chulísimo Parece como las flechas de ring Que tachaban la cara de la chica En las cosas Igual Y una vez lo vi escribiendo Melo delante Y se ve el bolio Sí, el bolio está flotando Sí Me ha atacado ¿Cómo? ¿Cuándo? Me ha atacado Sí, sí Apagó la No sé si apagó la luz O ya estaba apagada La verdad Miro En la oreja Y venía por mí Joey Con mucho miedo Solo se puso cuatro Está atacándola Uy, aquí ahora Está atacando Sí, está atacando No Kiara, no Sí, de eso me está parpadeando La linterna Nunca llega al cinco Gente, nunca llega al cinco ¿Quiere? La puerta está abierta Pero ¿quiere? Sí, vivo Tenemos el objetivo De tener menos de 25 ¿Sigue? Infalible el escondite Vale Está vivo pero no podrá hablar Porque estará atacándola El fantasma No, no, está aquí Está aquí Está aquí La actividad del fantasma Mira, te lo voy a enseñar Rango Ahí Fíjate aquí Hay una esquina Aquí apagas las cosas Y el fantasma se confunde un montón Qué bueno ¿Qué te iba a decir? Tanto cuando no ataca Como cuando te atacó a ti Solo llegó al cuatro No, cuando ataca no cuenta Me vas a decir que ¿Cómo? Que cuando ataca no cuenta Nunca Ya, ya, ya Pero no sé Pero no cuenta No cuenta ¿Qué es inútil? No puedo ser útil nunca Mira, para saber Para saber el MF Eh, a ver Nos tomamos unas pastillas de cordura Para que no nos maten Y con nos tomamos Me refiero a tomar Ya tenemos el objetivo Sí, ya lo tenemos Entonces que cada uno de vosotros Se tome una Y yo me voy con Rango Y uso el muñeco de Voodoo Venga Ya me estamos jugando Eh, problema Problema A ver No es temperatura gélida Eh, tenemos Escritura fantasma tachada Pero nada más ¿Cómo? ¿Qué diablos? Sí, va Voy a mirar el MF con Rango ¿Vale? Venga Que se ponga el Voodoo O mejor Llevo yo Yo quitaré cinco si llegas Llevo yo el incienso ¿Quién se quiere venir a toquetear el muñeco Voodoo? Yo quiero tocar el muñeco Voodoo O sea Vale Venga Tócame el muñeco Voodoo Toda mi vida he querido ser un niño abusado para tocar el muñeco Es decir, aquí me tocó Si hay orbes Voodoo Muy fuerte Te parpadees un momento y te vas a verlo Sí Yo Si los ves avisa Nunca he hecho esto Eh, tengo una cámara, ¿se la quiere llevar alguien? Eh, a mí no me cabe Vale Pues eso, si vas a algo avisa Sí, no, es verdad Que condenaron y todo, eh Dios, qué mal Tengo que pagar una multa Qué mierda Nada más que cuatro mil pavos O el equivalente, ¿sabes? Ah, pero Y ya ¿Pero qué hizo? O sea Tenía, tenía, tenía en la casa No, no Tenía mierda en el ordenador Tenía vídeos y fotos y tal Pero nunca le hizo nada a nadie Que se sepa, ¿no? Heavy, coge el muñeco Voodoo Está aquí Ok Ahora ¿Dónde te tocó, Heavy? Espera un momento Úsalo Y estemos Y estemos pendientes De que se activa Vale Entonces Si ahora haces algo Yo debería ver el MF Tienes la linterna de huellas Y el MF, ¿verdad? Sí Vale, bien Vale ¿Cómo uso el muñeco? El crucifijo Nos iba a atacar Eh ¿Click derecho? O a lo mejor O E O F Algo de eso Prueba cosa F No, no funciona Oh, ¿Click izquierdo? Espérate Al tocarle se le me da la cabeza Sí, eso Uy Hostia, viene a por mí Uy, uy, uy Oye, está atontado No Ha matado a Rangu No He oído a Rangu Morir estrangulado Ha muerto Rangu No Eh ¿Habéis visto algo? Aquí no se ha visto Nada Bueno, os he visto A los tres bailando Y haciendo el hilo Yo no he visto nada No he visto nada A ver, si tachamos todo Solo puede ser un espíritu Si tachamos las guayas Dactilares Los orbes y los dots Porque, a ver Orbes y dots Has estado mirando Y no ha salido ninguno, ¿verdad? No Ni uno ni otro A ver, si tachamos los orbes Eh Pero entonces Si es un espíritu Debería reaccionar A la spirit box Sí La spirit box No se la había llevado nadie, ¿verdad? O sí La tengo yo Pero no me ha hablado nunca Se comunica con quienes Estés a solas ¿Alguna vez has estado sola? No Voy a solas ¿Estás seguro, Javi? Tenemos 25% de gordura Yo tiraría por la spirit box Y ya Porque seguramente te mate Tienes virtud Que ahora yo voy a morir No, es la media de gordura Ah, bueno O sea, da igual mi gordura Es la media, lo importante Sí Ah, ok ¿Cómo? ¿Cómo? Pero eso no puede ser Sí O sea, es la media Para el Pero el objetivo ya lo tenemos Ya da igual que tengamos más, ¿no? Sí, pero quiero decir Da igual que entre Heavy Y que entre yo Porque lo que cuenta el fantasma A la hora de atacar Es el promedio Chicos, ¿cómo se llama? George Jackson Esa pregunta siempre es terrible Y más viniendo de Heavy Hola, Rangu ¿Qué pasa? ¿Qué ocurrió? ¿Viste algo? ¿Viste algo? Interesante No usaste mi escondite, Rangu No le dijiste cuál era el escondite Sí, se lo dijo después Cuando no me escuchara Digo No, se lo dijo No Bueno, no se lo dijo a Heavy Es un 50% Que de hecho debería decírselo Porque es el que está dentro de la casa Vale, al final no sé si Rangu Quería decirnos algo o no Ah, sí Rangu Si Bueno, habla tú con Rangu Que yo quiero ver cómo se muere Heavy Vale, Rangu Si estás por aquí todavía Eh, lanza algo Bien Vale, si nos quieres decir algo Eh, tírame algo a mí A los pies Si no, a Kiara Vale, no nos quiere decir nada Eh, igual nos odia por lo mío Sí, yo creo que nos odia Oh, Rangu Ni siquiera Ni siquiera quiere decirnos un hola O un Buen trabajo Rangu Si nos odias Tira la cosa al suelo Si no nos odias Tira la cosa al suelo Si nos No Si nos Si no nos odias Tira la cosa al suelo Y recogela en un segundo Y si no Y si nos odias Recógela en 1,1 segundo ¿No te hablo? ¿Qué? Eso no ha llegado a ti al medio segundo ¿Qué pasó, Heavy? Uf Eh, tachar la Spirit Box Me ha hablado Eso no es tachar, eso es barcar Bien, lo tenemos Es un espíritu, ¿no? Bueno, creo Espíritu Teniendo en cuenta de que A no ser que haya sido muy Escondido con estas cosas Que es posible Pero venga Espíritu Rangu marca espíritu Espíritu Uf Rangu no ha muerto en vano Ese espíritu Lo hemos conseguido Rangu A ver, todavía no nos ha Siempre confiamos en ti Vale, está marcado, ¿no? ¿Lo tenéis marcado todos? Se Rangu Marca espíritu Rangu Perfecto Vale Eso significa He marcado espíritu Y le debo 1.000 euros a Kiara Venga Venga Nos largamos Se ha hecho la remunera Pero al final me ha hablado Bien, lo conseguimos Buen trabajo equipo Era un espíritu técnicamente como todos Técnicamente No, era un fantasma Una aparición O sea Que sí tenía MF5 Pero yo nunca lo vi Pues sí O sea Nunca hay huellas Y sí hay MF5 Pero encima no lo veo Soy un lastre, chicos ¿Por qué jugáis conmigo? No, algo para nada A mí me pasa lo mismo todo el rato No, no, no A ti te acabas de ganar esta partida Pero no he llegado a ver el libro escrito No he llegado a ver el libro Hostia, qué pena Es verdad, no lo vio ¿Ah, no? No lo vio Pobre Pero él lo ha dicho Este juego es que es así El libro no lo hemos visto Nunca he escrito Menos hoy Y la radio me la he tirado enchufada Desde que hemos empezado Y no me ha hablado hasta ahora Joder, qué tristeza, tío Voy a tener que rendirme Y aceptar que nunca jamás Voy a poder usar esos objetos Que sí, que puede Yo confío en ti Yo no Yo no confío en mí en absoluto ¿Qué he llevado yo en esta? En todas estas partidas Yo he llevado El termómetro El libro Que no lo he Ha funcionado una vez Y no lo he visto He llevado la linterna de huellas Y no he visto ni una huella En todo el día He llevado el incienso Y no sabía si lo estaba usando bien o no Bueno, purificaste la habitación Lo hiciste bien Me la robé Y siempre me sale cero en el marcador Es que solo cuentan las tuyas Solo cuentan las tuyas Solo cuentan las mías No, en realidad pone ciento y pico, ¿vale? O sea, es que no estaba mirando mal Yo tengo 18 Esto está amañadísimo ¿A que la meto? ¿A que la meto? ¡Ah! Casi A ver, a ver, a ver, a ver ¡Ah! ¡Toma! Toma Y además Es que no podía estar Bajo el ritmo ¿Queréis hacer otra? Venga ¿Te echamos la última o qué? Quiero no morir Venga Intentemos no morir ninguno Venga La última No muriendo nadie Me parece Y yo me voy todo el rato Haciendo el moonwalk Vale Rango No es por presumir Pero tengo más nivel que tú, ¿vale? O sea, seguro que lo queréis Ya, normal Si no dejo de ser inútil Que no eres inútil, Rango Te pego, ¿eh? ¿Cómo que no? Te pego ¿Te pegué? Dime una cosa que he hecho yo Rango De carnada Haces brutal No, porque la carnada útil Es la que te permite saber cosas A mí me matan Pero no aprendemos nada tampoco Pero ganamos 3 segundos más Dice Cruzito Podrías hacer una partida En la que solo buscan pruebas Los que no las han conseguido A ver si lo consiguen Vale Venga ¿Cómo? Que me quedo en el camión No usé tu No usé tu escondite Porque vi que ibas tú Y si había dos al mismo tiempo Pensé que no funcionaría Oh Entonces por si acaso No quería que muriéramos los dos Rango el héroe Héroe Solo en memoria Héroe Llegas tú antes que yo ¿No? A la... Sí Hola Hola Estoy por darle el termómetro a Rango Que es de las pruebas La que más generalmente Funciona rápido Por así decirlo Porque cada vez que entras Heavy Soy un pedo O soy solo yo Rango Digo Digo Rango ¿Te has puesto nervioso Heavy por algo? No No Kiara Ve al proctólogo Eso no es sano ¿Vale? ¿Qué pasó? Tantas alubias mal para el mundo Que cada vez que entras Heavy suena un pedo Vale Entonces voy a pillar Ya que Kiara no viene Voy a pillar la cosa esta Y una linterna Bueno yo voy a ir a lo mejor con crucifijos O cosas de esas protectoras Pero os dejo todas las pruebas ¿Vamos? Vale Este es nuestro momento de VR chicos La maestra nos deja a la clase práctica ¿Vale? Venga yo me llevo la linterna Lo primero No hemos mirado nada de la información Consigue el fantasma Apaga una vela Evita el fantasma Evita el fantasma con un crucifijo Rango ha entrado a la casa ¿Sabes dónde está la cosa? Y que camine sobre sal Se llama María Miller Creo que Rango no sabe ¿Cómo se cambia la planta En la pantalla esta? En este interruptor que está a la izquierda El blanco grandote Ah Vale 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 entiendo que Igual debería guiarlo arriba Vale Vale sí Es que me ha llegado una notificación Muy inquietante aquí ¿Qué pasó? Nada, nada Espera ¿Lo van a encontrar ellos solos? Guau Ya no necesitan ¿Ves? Claro No era que yo los guiase bien Es que saben Es que usan Buchetos 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 Os estábamos viendo Y no dijimos nada Estábamos siguiendo vuestros avances Con gran interés Ya no sé Ni siquiera la estaba buscando Yo solo buscaba la habitación Vale pues ya tenemos lucecitas Vamos para allá Bueno voy yo para allá Ya me he cansado El grupo ya está completo Gabri Sorry La Pokeball no se ha velado como creí ¿Por qué creíste que se había helado? Es verdad Ranguy y Heavy tienen Ustras El nivel de actividad está alto El fantasma ha hecho algo Hola Heavy ¿Qué tal? Vale pues Hola Vengo por termómetro Cuando hizo algo el fantasma O sea no hay termómetro Ah pues ya está Pero ¿Qué bombia hace aquí? Yo tengo Yo tengo tres termómetros ¿Cómo es posible que no? Heavy están aquí Heavy ¿Algún Algún insensato Tiró los termómetros al suelo? Ah vale muy bien Vale Ok Yo voy a aprovechar Y voy al baño Un momentito Así que si me lo permitís Ya No No os peguéis con nadie No os matéis a Adri Mientras no estoy Guiño ¿Por qué quieres que moramos? Vale Rangu se sintiera bien encontrando la temperatura a él por él mismo. Está congelada aquí ahora. Hola. Creo que ha muerto. F. 17 es lo menos que he visto. 17 vale para algo. No vale para un carajo 17. 17. Hola Gaby. He vuelto. ¿Te habías ido a FK? Sí. Uy. A ver cómo ha subido el nivel de actividad. Este fantasma está muy activo, ¿no? No, Adri. Pobrecito. Joder, que no han puesto la cámara. Y si no ponen la cámara no puedo cotillear Pero tampoco les voy a decir Eh, ponen la cámara A lo mejor es que no me he encontrado la habitación aún A ver, Rango Rango era el verde, ¿verdad? ¿O era el violeta? Rango era el violeta Bueno, me acaba de salir, a ver quién es ¿Quién es? No lo he llegado a ver Creo que sí que era Rango Entonces, Heavy es el verde ¿Y Coffee era azul? Voy a entrar a cotillear Y así les bajo la medida de cordura A ver ¿Qué? Demonio Esto A ver si lo puedo volver a hacer ¿Qué leche? No, no, no Ahora tengo que volver a hacer eso Ya no sale Los colores en la pantalla Oh, son los mismos No había caído Gracias Yo sabía que aquí había colores y ahí había colores Pero no se me había ocurrido relacionar que eran esos A ver, me dijeron menos, ¿no? Listo Menos, menos en el baraje Sí, menos, menos Eh, por un momento me pusieron la cámara y se quitó Indigna, dame a yo Claro, aunque vea dots Hubo orbes No se los puedo decir Porque estoy dejando que mis alumnos Pero espere No encuentro ese sitio en mi puta vida Vale Hola Fuera Te has perdido la aparición de un demonio en el camión ¿En serio? Menos mal, ¿no? ¿Qué te iba a decir? No hay cámara allí, ¿verdad? No ¿Dónde está la cámara? ¿Se la llevaron allí? Yo tengo cámara de vídeo Que os estoy oyendo aquí por la puerta Ponla, ponla Eh... Yo es que no puedo usarla ¿Dónde está? ¿Y cómo no lo escuchó? No sé ¿Qué puedo usar yo ahora? A ver, ¿qué tiene? Nada Lleva el dots Que creo que no lo han puesto, ¿verdad? ¿Dónde? ¿Cuál es el dots? Este que está al lado del termómetro Voy Y... Dots Puedes, si quieres, dejar un crucifijo en el garaje Tirado en el suelo Vale ¿He puesto bien la cámara o la he puesto del reto? Contesta la que ahora Pero yo estoy supervisando A ver, está la cámara mirando para las taquillas Está la cámara mirando un culo para variar Es verdad Crack el paladín oscuro Sus tesoros no debes tocar Cuidado si encuentras alguno Pues te aguarda un horrible final Una vez Bien, canción En un templo nado Un mercedinario De lo más particular Una carta portaba Su cuerpo y un fantasma Paredes y muras Él podía atravesar Pues no tuvo cuidado Pues no tuvo cuidado Qué fatal error Por un diferente suelo se encendió Por un diferente suelo se encendió Sí, cariñosos Sí, sí, cariñosos Sí, sí, cariñosos Sí, sí, cariñosos ¿Qué pasa? ¿Payasos? Que vengan Los payasos Ya estamos aquí Te quiero, Cracky No callas Vale Ya está aquí esto El libro no se ve Me confiaba en que el libro se viese Pero el libro no se ve Creo que no se puede ver a través de la cámara De todos modos ¿Cómo? Que creo que a través de la cámara No se ve escrito No estoy segura Entiendo Pero lo habrán hecho para evitar Te he dejado, eh Ah, la sal, supongo Uy, ¿ha habido algo ahí? Me pareció ver algo durante un momento Pero no estoy segura Creo que fue un vaho de gente ¿Segura que el Dot se ve mejor en esta cosa blanca? Sí Vale, vale Lo que pasa es que Está muy cerca de la cámara, ¿no? Sí ¿Lo pongo más lejos? Yo lo pondría un poquito más lejos Hola Hola Tengo que irme porque hice mal Kofi Kofi ¿Estás loco? Gracias Tienes 15% de cordura Igual debería tomarte una pastilla Huelco libre en el inventario Y la E Voy a llevarles pastillas A ver Bueno, la linterna supongo que me la llevo O lo puedes tirar Sí, sí, sí Lo tiras al suelo También está activo Y tiene un radio de 3 metros Hola, buenas Os he traído pastillas Bien No los puedo coger No lo consigo Ahí está Raka Raka, me llevo el perro Adentro Ay, qué mono Kiara ladrona La primera dosis es gratis Sí, la primera es gratis Pero A ver si está mejor Ah Bien Y ahora está al 100% de cordura Es que no me he movido del camino ¿Está mejor así el dots? A ver Sí ¿Por qué hay tanta luz? ¿Hay una linterna encendida en el suelo? ¿O algún? No, no No lo sé No, creo que solo es el dots A ver Ah, vale Sí, es el dots Vale Ahí está el otro ¿Cómo te encuentras del resfriado? Kiara Ahí voy Cuídateme, eh Sí El crucifijo no sirve en la mano Dice uno Sí, sirve Pero sí, solo ha funcionado en la mano hasta ahora Sí, sirve tanto en la mano como en el suelo Lo que pasa es que lo tienes que tener agarrado En plan, no vale que lo tengas como objeto secundario Vale, vale Para mí que el fantasma tiene un fetiche con la sal Para mí también ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque pisó toda la sal No veo orbes, eh La linterna de huellas está aquí Si quieres llevártela Vale No voy a poder usarla Pero vale Rango Confiamos ¿Qué? No, no, no confío Tampoco he hecho nada el visto en todo este rato, eh Chao Decimos su nombre o algo Pero para usar la radio Tienes que salir de la casa o algo Dejarme solo Eh, vale Salgo Ok No te he olvidado No veo de los 30 años Voy a ver si es tímido este o no No me acuerdo Si los objetivos que en ellos encuentras pruebas Si ves todos su orbes lo dirás Ahí tengo un dilema Uy, Heavy También tengo que llevarle pastillas a él Esto... ¿Qué venía yo aquí a hacer? Ah, sí Sí Sí, con quienes estén a solas Este también Estoy viendo a Heavy atravesando la pared del garaje Desde aquí te oímos, Heavy Si descubres algo, grita ¡Qué leche! Me estoy perdiendo toda la diversión Vale, ahora voy a hacer lo contrario Ay, ojalá tener una animación de face palm Solo porque tú tengas la cordura No puedes... ¡Ey, míralo, sí, tú también! Si no puedes reencerlo ¡Uno de nosotros! ¡Uno de nosotros! ¡Uno de nosotros! Ahora matan a Heavy para ser el tonto todo Voy a mirar porque no le oigo A lo mejor está muerto No, está aquí también moviendo O sea, sacando el medio cuerpo por la puerta Heavy tiene 0% de cordura Normal, se nota ¡Normal! ¡Normal! Voy a llevarle unas pastillas Ay, Dios Voy a arreglar las flores No hay flores Voy a arreglar las flores No hay flores Hay parterres Pero no hay flores ¡Qué fuerte! A ver, yo voy a llevar una cámara Un gratis Para mí Los mejores cazafantasmas Dicen en mi chat Da igual que esté lloviendo Yo riego las flores Igual No parece que haya dots Ni orbes Y si estuviera jugando Sin estar examinándolo Se lo diría Pero Guapo, que no útil No te sé Que aunque ganemos en esta Yo he vuelto a no encontrar Ninguna prueba Rangu ¿Qué? Es verdad Y solamente tenemos esa prueba Así que has encontrado Todas las pruebas De esta partida Espera, ¿cómo me habéis oído vosotros? Yo estoy aquí Estás vivo Pobre Y ahora te vas a robar fotos De mascotas No ¿Y cómo sabes quién fui yo? Yo no he entrado a la casa nunca Bueno, entré una vez Me llevo el pelo Era el Era el Vao Pero sé que vi un orbe Pero Vamos a ver El El dots No he hecho nada hasta ahora Pero no debería estar en un punto Que llene más pantalla Está en el centro de la pantalla A lo mejor la cámara Es un espacio ahí negro Lo podríamos enfocar Claro Pero si pasa el fantasma por ahí Se le ve igual, ¿no? Porque le da al fantasma Pero igual con la cámara un poco más alta Coge más Ni habla, ni se mueve Ni ataca Ni hace nada Es que son las ideas De Es Flanders, tío Es Flanders A que voy yo y lo encuentro Igual escribe Venga Cofe modo madre Venga radio Toma la radio Voy yo a ver si he escrito algo en el libro ¿Vale? Vale, pues dejo la cámara ¿Te gusta mi gorro antigravitatorio, Jasmine? ¿Dónde está el mechero? Lo tengo yo ¿Lo quieres? Ah, sí Para prender una vela allí Ahí está ¿No lo has dejado? Ah, vale Ok Vale Me duele el estómago Pero quiero seguir jugando Maldita enfermedad La misma técnica que Link para el gorro Sí Uy Ah, no Que eso son Eso es de la vela Creo que eso no le han Ay, mola, na Me alegro A ver Si quitásemos dots Y quitásemos Escritura Pues me ausento un momento al baño Confío en vosotros Vale A ver Si nos flipamos un huevo Si nos flipamos un huevo Podríamos decir que es un yin Vamos a ver que Cómo es el yin Un yin, 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 yin Un yin es un fantasma territorial Que atacará cuando se sienta amenazado También se le conoce por desplazarse Significativamente rápido Acelerará su velocidad Si su víctima está lejos de él Apagar el cuadro eléctrico Evitará que pueda usar sus habilidades Está encendido, ¿verdad? Sí No sé Si no me hubiera luz No, es que Decía yo que borrando todo lo que no ha hecho Sería un yin Pero tampoco ha hecho nada Es que no ha hecho nada Ya, ese es el problema Tampoco ha hecho huellas dactilares Lo único que ha hecho es hacer frío Y punto Sí Y los orbes suelen Pero sabemos que está allí Porque ha dejado las huellas en la sal Y los orbes suelen ser súper Súper obvios Cuando hay orbes espectrales Vamos a quitar los orbes Porque siempre son súper visibles Son muy obvios Y es allí Porque en la pisada están Exacto Así que lo vamos a duchar Vale, nos pega con Con yin El onni El demonio Sombra y demonio Y gemelo y mímico Voy a mirar sus características A ver si descubrimos algo Demonio es de los peores fantasmas Se dice que atacan sin razón alguna Y miserata que es más a menudo Te digo una cosa Voy a decir que no No Es yin, sombra o onni Porque llevamos tres horas haciendo el canelo Con el spirit box Y tampoco habla Una sombra es conocida por ser muy tímida Existe evidencia que confirma una sombra Detendrá su actividad paranormal Si hay varias personas cerca Son difíciles de encontrar No atacará si hay varias personas cerca Medidor MF5 Vale Es importante el MF5 Tengo el MF5 yo Vale Pues ve para allá Y hace escritura fantasma además Que no la hemos visto Pero la hace Y el otro era el... ¿Cuál? Sí, pero la pintura fantasma suele ser rara Como la otra Niin, sombra, onni Adoran asustar víctimas Tanto como sea posible antes de atacar Suelen ser vistos en su forma física Cerca del lugar donde murieron Son más activos cuando hay varias personas cerca Este lo podríamos obviar ¿Cómo vais? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo vais? Ah, está aquí Hola Y yo estaba leyendo Lo que es cada fantasma Para decidir Gemelos Pero no, no han No hay ninguna Habla cuando estás solo Para que no Para que no Sí, sí, sí Pero he estado yo un rato solo Y no me he hablado Y Heavy también ha estado solo Con la radio Para que me cuadre la teoría Tendría 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 que salir Esto a 5 Y ni siquiera Ha salido de 1 ¿Sabes? Pero Eso es que no he interactuado Con nada No podemos saber Si sube o no sube Si no interactúa Es puertas Objetos No tenemos No tenemos nada Para provocar que Que haga cosas Que mueva cosas Yo estoy casi seguro De que va a ser una sombra Porque dicen que es Extremadamente tímido Y si hay algo tímido Es lo que estamos viendo ahora Es este fantasma Es este tímides The tímides ghost ever Y si es una sombra Nunca atacará Cuando hay varias personas Bueno, ese Ese nunca es relativo ¿Ha sonado algo? ¿Ha sonado algo? Yo voy a encender la luz Un momento Y la apague Me ha parecido escuchar una voz Pero ha sido como muy muy breve Ah, el espejo está aquí Mirad María Miller ¿Sí? María Miller Tenéis los escondites bien pillados ¿Verdad? Sí, pero ¿podemos entrar varios A la misma taquilla? No lo sé Pero tenéis dos taquillas Y sois dos ¿Y tú qué? Bueno, puedo buscar algo A ver Chicos, yo creo que podemos confirmar Que es tímido No estéis varios ahí Os lo suplico María Miller Vale, ahora salgo yo Ahora salgo yo No Ah, quiero recoger esto Que lo he tirado sin querer No Ahora Eso no es un animalito Eso es un niño No me gustan los niños He oído aquí a ratos Hola 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 No me hacen caso Siguen entrando los dos Y a veces tú también Parece que no les habla No les ha hablado Que no les ha hablado en ningún momento Pero es que Hola La sombra Hola Se supone que es tan tímida Que no hacen nada Cuando hay varias personas Entonces por eso decía Que se quedase uno solo O algo Al final el MF5 No hizo nada ¿No? Chicos, alguien me ha mirado Lo que hace el espejo No, ni se ha movido de uno Es que tiene que hacer algo Para poder hacer Para poder salir Algo ¿Quién es que era? Ah, estaba hablando A ver si alguno de mis chats Sabía cómo funcionaba el espejo A ver Coffee tiene 2% de cordura Y Heavy tiene 0 Heavy, yo creo que si te quedas solo ahí Con la luz apagada o algo Tiene que pasar algo ¿No? Eh, o no Podemos inventarlo Pero me cojo el crucifijo No, espera, espera El MF5 Es lo importante Sí Tú lo pones Y yo escucho Escucha, escucha ¿Puedes romperlo? Pues no lo sé A lo mejor si lo lanzo Lo rompo ¡Claro que lo tengo sido yo! ¡Oh no! ¡Cuidado, escondeo! Entraron los 3 Oh no, alguien murió Ese ataque ha sido muy corto O quizá no Sí se ve Sí que se ve Sí que se ve Ah, Coffee murió Sabía yo que había muerto a alguien Sí que se ve Vaya redacción para que la se sacada de marca Sí A ver si lo ven A ver si se dan cuenta ¿Hola? Jevi míralo Que está en tu culo Jevi Jevi Cago en 10 He oído el MS Pero no sé cuánto ¿Hay alguien? Coffee murió Sí Coffee ha muerto Es que se me ha roto la radio Vale Le he oído morir Vale Tengo buenas noticias El libro está escrito ¿Vale? ¿Está escrito? Tiene palabras escritas Pensaba que ibas a decir Tengo buenas noticias Coffee ha muerto O sea, sombra o demonio No me pegue Ha sido mi cabeza No sé yo Porque demonio ataca mucho La sombra es tímida Y este hijo de puta es muy tímido Eh, eh, está Ah, mira Está aquí Por cierto, chico Pon sombra Pon sombra Una cosa Espera Espérate Coffee Una cosa Coffee, el libro está escrito Si quiere ir a ver cómo está escrito Esta vez ha escrito palabras No es lo de la otra vez ¿Por qué tengo marcada la spirit box? ¿Qué decías? ¿Qué era? Eh Que se vio Como escribía el libro A través de la cámara Puede que no se vean las letras Pero se ve el boli Cuando lo estaba escribiendo Así que para la próxima Mira, entonces mi idea De ponerlo delante O sea, que al final Sí que serví hoy Bien O sea, se ve el boli Cuando lo escribe Sí Mola No fui inútil No fui inútil No fui inútil Bueno, ¿estamos a por la última misión O nos largamos? Eh, lo suyo es dejarle ver Cómo está escrito Ah Descubre el fantasma Evita que el fantasma No sé si los fantasmas Ven ha escrito el libro No ocurrió Así no me lo puede confirmar A ver, si quieres ir Heavy Adelante Pero Yo lo que te iba a decir antes Era que estuvieses El MF Entonces yo me quedaba fuera Y tú gritaste ¿Sabes? Que estabas lo bastante cerca De la puerta Coffee no ha muerto Se ha descafeinado Pero Pero Estábamos hablando de eso Y nos cerró la puerta El hijo de puta Pero el MF 5 Me lo dejé enchufado En la habitación Por eso lo oíamos Oíamos Eso sonado Lo que pasa es que Solo por el sonido No se sabe el nivel Pero vamos Es una sombra fijo Hola Coffee ¿Viste el libro? No sé qué hará Que se puede saber por el sonido Pero no me sé los sonidos Yo lo vi era alto Pero ya he oído sonidos muy altos Y eran cuatro Así que no sé Vamos a formar una ¿Cómo se llama esto? Bueno una cosa de estas A ver si Coffee nos quiere decir algo Vale ¿Nos quieres decir algo? Si es así Ponlo en el Este en el que estoy yo Y si no ¿En qué hará? Coffee ¿Viste el libro? Bueno Se lo puedo preguntar después En realidad Es una duda que tengo desde siempre ¿Viste el libro Coffee? Si es que sí aquí Si es que no ¿En qué hará? Estaba escrito Sí, vio el libro ¡Bien! ¡Oh! El fantasma ve las escrituras Entonces ¡Uuuh! Otra cosa más que puedo hacer Estamos muertas A ver qué pasa Hola Ricksoni Hebi está levitando ¿Está gritando? Levitando Por cierto Rango Puede Que el nombre Aunque a ti no te funcione Se escuche por el Esto de Hebi Y a él sí María Miller Pero Rango Porque así El crucifijo Evitará el ataque Y tendremos Esto completo Ayudo I'm helping You're helping Me siento bien Me siento bien Por no haber muerto Y por haber hecho cosas Que fueron útiles Aunque ninguna de ellas Fuese los objetos Que quiero usar usualmente Así que en realidad Lo que se ha demostrado Es que los objetos Que uso usualmente Son inútiles No yo A ver Las huellas y el MF Creo que son lo más difícil Que salga Ya noto A mí todos me dicen siempre Era 5 Pero yo nunca lo veo Así que probablemente mienten Porque ya saben la respuesta Pero no No sé Gracias por el follow ¿Qué? ¿Funciona o algo? Esto no se cambia Si nos hablas no te oímos ¿Cómo te va la vida, Kofi? El termómetro es bien Y el perrito es mal ¿Cómo te va la vida? Esto es sí Y ahora es no Bueno, más bien ¿Cómo te va la muerte? ¿Cómo te va la muerte? Creo que le va mal Ha recogido el perrito Oh, no Atacando Atacando ¿Cómo? Está atacando A ver si oigo a Heavy Sufrir Rango que acabas de decir ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Pero ¿Pero qué? ¿Pero qué? Está atacando otra vez Cuidado ¿Pero qué? Ya no, no estarás dentro Vale ¿Rango? ¿Que lo ha matado fuera? ¿Qué hijo de puta? ¿Pero qué? Eso era casita, fantasma Traposo ¡Hijo de puta! ¡Has matado a Heavy! Por cierto Rango Rango ¿Qué fue lo que dijiste del crucifijo Antes de que matara a Heavy? Que el crucifijo evita Que empiece a atacar Pero si ya está atacando No sirve para nada Ah, vale Me pareció haber escuchado otra cosa Espérate que le saco una foto Bueno, pues vamos a decir que es sombra Y nos tiramos ¿Vale, gente? No quiero morir Yo sé cómo acabáis Se ha tropezado ¿Sí, no? No lo mató el fantasma Se tropezó con la entrada Y se partió el cuello Es sombra, chicos Poner Marcar sombra Le voy a dar a irnos Espíritus al tren ¿Pusiste sombra? En este otro muestro Sí Cosas inactivas Pues tengo que probarlo más Pero Yara Hazme caso Pero si te lo dije Sí, puse sombra Ya, pero Dijiste sí Pero pasando de mí No sé si me hablabas a mí O al chat Fantasmas Yo siempre te hablo a ti, Rango Vale Habéis Habéis Yo soy sí ¿Habéis puesto sombra allá? Coffee Donde estoy yo es sí Sí Falta un fantasma Y Y Sí Venga Nos piramos Bien Heavy Luego me tienes que explicar Cómo te moriste Murió fuera O sea, tengo ganas de ver La repetición Es que abrió la puerta Salió y se murió ¿Qué ha pasado? Heavy Si el crucifijo evitaba que el fantasma atacara Por qué ha atacado Porque apareció a más de tres metros Claro Ay, la madre que lo parió La pregunta no es por qué ha atacado ¿No te alegras? Sí La pregunta es por qué te ha matado fuera de casa Sí, Heavy ¿Cómo te mató? No, me empezó a atacar cuando estaba dentro de casa Pero mientras me triangulaba salí de casa Ah Buena esa O sea, que dejaste el espíritu libre Lo sacaste Sí He sacado el caos Eternamente Pero cuando empiece el ataque La puerta debería estar cerrada Sí, pero habrá dejado atacar Sí Habrá dejado atacar justo cuando tal Había terminado Y Heavy estaba vivo Y yo le hablé por Me abrió Kiara la puerta Y pude salir y morirme fuera O sea, que se confirma Que este era Heavy Dios, este no soy yo Pobrecito Heavy Aparte no está ni podriado del todo Ya morreu Ya morreu D'un enchente que comeu Non chorar Non chorar Que o vamos a enterrar Llene parle pa' italian Has roto mi ¿Cómo? Que llene parle pa' italian Rangu Has roto mi Mi bola de nieve Con tu bola de nieve Kiara Eres mala persona En serio Sí Iba a cogerla Y tiraste una Y la rompiste Fue súper triste A mí me interceptó el aro Un lanzamiento de aro Con una bola de nieve No, fue con el balón de baloncesto Ah, con el de baloncesto Con la de nieve hubieras todo Que ahora estás orgullosa De que solo hayamos muerto Dos tercios de nosotros Estoy muy orgullosa de vosotros Oye, al final era sombra Menos de uno Era sombra, era sombra Era sombra, sí Era sombra, sí ¿Cómo no iba a ser sombra Si se ha tirado tres horas Pa' hacer algo? Buen razonamiento, Rangu ¿De quién estás sin orgullosa? Oye, Kiera ¿Cómo que me he acordado ahora? ¿Cómo que buenas noticias chicos Kofi ha muerto? No Que no No fui yo O sea, que heavy vino Diciendo buenas noticias chicos Y yo pensé que iba a decir eso Porque era lo que había pasado No lo dije yo Por eso me tiraste una taza Es como resconear la historia Aquel colega que salía diciendo Españoles, Franco ha muerto O sea, buena noticia Franco ha muerto La buena noticia era que había cachado el libro Que es importante Sí, solo morí yo Sí, eso dio igual ¿Qué ponía en el libro? Parecía un nombre Creo Era muy raro Sí, era como lo mismo escrito muchas veces Pero era como escritura así de médico El otro era más chulo Que era el borrón este en la página No sabía que tenía distintas animaciones Por lo visto sí Curioso Dependerá quizás del fantasma Deberíamos recordar que la sombra escribió muchas veces algo Que es mola ¿Y cuál era el que hizo el rayón? ¿Te acuerdas del fantasma? No me acuerdo Un onio a lo mejor No me acuerdo ¿Puede ser? Creo que era un onio He metido tres aros Soy la mejor Sí, bueno En la primera competición no Pero de acuerdo Ahora sí Kiara es muy picada ¿Sabíais? No sé si lo sabíais Pero Kiara es muy picada Y entonces aunque es súper buena persona Y súper maja Le tocas la moral Y se enfada Y te quiere demostrar Que es mejor que tú Pues con nosotros Lo tiene fácil en este juego Sí, sí, sí Qué bueno Esas que le dicen Tienes que echarte una carrera Contra un niño con cáncer Que está cojo Y pierde para que le siente bien Y ella le pone la pancarilla Antes de salir Exacto Ya Ya no os ayudo Os odio a los cuatro No os ayudo porque nos quiere ganar, chicos Os odio a los cuatro La estamos volviendo locas Somos como esa película Los fantasmas de navidades pasadas Presenta y futura No, pero somos la locura pasada La presente y la futura ¿Qué dice? Ha pasado como tres partidas Nos odia a los tres Y al esqueleto del suelo Con cero de... A heavy uno y a heavy dos Es que voy ya a cero Ese es mi secreto Estoy ya como una puta Es mi secreto, capitán Siempre estoy loco Bueno, ¿cuándo la próxima? Una de sus espaldas para sustituir la tuya Que ya está muy tocada La próxima ahora Venga, al siguiente Hay que parar directo y empezar otra vez Cierto Así cuenta como dos Uy, tengo veinticinco tiros ya Por si la hostia Y solo hice tres o cuatro Bien ¿Cuánto sigo yo? ¿Cuánto sigo yo? Pero ¿cómo puedes tenértelo todavía? Pues yo me puedo quedar toda la noche Porque está, está trucado Lo ha trucado Kiara Igual algunos tenéis obligaciones Ya se va haciendo tarde Vamos a buscar a quien hacerle una rail Vale ¿Todos alguien o se queda alguno de vosotros? Venga, va No, hacemos rail, ¿no? Venga Yo haría rail, pero como no estoy streameando Sería un poco lame, ¿sabes? Oh, entonces En evitación de rail Con cero personas En el que te mataron Que pena Empieza a streamear ahora Y te hacemos rail Creo que se puede hacer rail sin que streamee Sí, se puede hacer rail sin estar streameando Pero es muy lame Hacer una rail de una persona Yo una vez hice como diez rail seguidas Y cada vez con menos gente Pero se puede ¿Y cuánto tardaron en bloquearte? No la misma persona A distinto ¿Cómo es? Potti está haciendo un especial de Among Us con más gente ¿Lo rideemos? Uh Venga A tope con Potimax Oh, va, va, va Potimax, Potimax Es Potimax Ah, me encanta jugar con vosotros Me lo paso muy bien Os quiero mucho Yo también me quiero mucho ¿Qué le decimos? Yo, yo, yo es Es que me miro al espejo Y no sé como no lo he reventado ya contra la pared Sabes de Pero, jevi No es tan feo no eres Pero, jevi Pero, jevi ¿Qué le decimos? ¿Por qué no hay aquí metralletas? Mmm No sé ¿Qué le decimos? Le decimos Le decimos ¿Estás ahí? Vale Será muy confuso Manifiéstate Manifiéstate ¿Ya lo habéis puesto para darle al botón? ¿O no? Porque le tenemos que dar los tres a la vez Dale, vea Vamos a darle Espera Estoy dando a empezar O sea, no le he dado a iniciar todavía Y ya, Rai Gente Unida y solidaria Adiós, bonitos Nos vemos en el próximo directo Bye Chao 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 Gracias por ver el video